Más información www.mesmerism.com El nuevo nominado es Brian, a partir de la competición de su propio equipo. ¡Está enciende! Inicia el Contrarrevol. El equipo puede ser. Dice que no. Seco por acá dice, eh, 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 ¿qué estás haciendo con los brazos? ¡Cállese! Ahí va el señor Domínguez. ¡Ahí eres! Comienza a volar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se puede agarrar! ¡Vamos, mi Dani! ¡Avanza, dale! ¡No pare! ¡Avantamos! ¡Cada vez más! ¡Cada vez más! ¡Ahí agarra velocidad! ¡Muy bien! ¡Arranca y toma velocidad, Daniel, en el cuartemilla! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Le ganó! Patrona, primero muerta que sencilla. ¡Usía! A cualquiera le pueden pasar Que por tu culpa Sí, que hemos perdido Y yo le dije, ok, vamos a hablar Dice Marlene que no Vamos a hablar de los días anteriores o de hoy Porque si es de hoy Yo estoy luchando con una llanta que pesa el doble que yo Acá la más pequeña de todas A excepción de ellas soy yo ¿Por qué ella no fue? Porque la llanta le pesa Voy yo y me exijo el doble Entonces ahora dicen Estamos hablando de hoy Yo no estoy hablando de hoy Porque llevamos varios días Donde ella pierde ventaja Donde el último minuto entra la presión Bueno, lo hemos hablado Pero es que llevas una raza Y hay que hablar de la raza Pero a mí no me interesa lo que digan Yo hablo de hoy Si es de los otros días Listo, listo Para mí tú eres perfecta A mí qué leche que me toca el último minuto No sé qué le pasa Ella es buena cometidora Y no sé qué le pasa Ella no lo quiere aceptar Yo estoy hablando de todo lo que ha pasado O sea, ella se ha aceptado De que sabes, le ha cometido Ha tenido malas pasadas Pero bueno, hoy ella dio su esfuerzo Claro que sí Entonces estamos en la práctica Y yo le dije Yo le dije que cómo agarrar a la llanta Tampoco lo hace Entonces Si tenemos que escoger En una prueba de fuerza Pues Claudia tiene más fuerza que yo Pero de verdad Esa llanta pesaba a otro Miguel Porque adivina Entonces vamos a empezar a estar nominadas Y nominadas Y nominadas Como siempre Porque tal vez la presión De que ha estado perdiendo Muchas veces Ella la tiene así Entonces hasta que no salga de ahí Claro No va a salir Porque va a seguir perdiendo Y va a seguir mala Y mala Y mala Entonces hasta que deje eso No va a poder salirse Y ella desprender todo eso Que ella tiene por dentro No voy a ir en ninguna Que me toque el último minuto Si acaso voy a la primera prueba Ok Pero ellas van a guerrear Con Diana Las otras dos pruebas Y si es por mí Listo Pero a mí ya no más esta vaina Yo estoy luchando Con el que ya no más Buenas tardes A toda mi gente Del streaming Bienvenidos Bienvenidos Perdón Una vez más A calle 7 En Metcon Go Estoy aquí yo solita Hablando con Carla Porque ella está haciendo La Lokis Pero ella se hizo Blower el día de hoy Yo quiero saber Para dónde ella va Para dónde usted va señorita Ella se hizo Blower en pleno miércoles Nosotros estamos A mitad de semana Señores Para que sepan Ay Dios mío Aquí está peleándome Porque ella me pelea siempre Ella me regaña Y siempre anda gritándome Pero bueno Bienvenidos Bienvenido una vez más A Germán Que también te quiero muchísimo Germán Bienvenido nuevamente Y bueno El día de ayer Pasaron muchas cosas O sea Los ánimos Los amarillos No es que estén caldeados Como tal Fue una discusión Que por ejemplo Que por lo menos Yo tuve con Claudia Y no se trata solamente De la prueba De ayer O sea Yo hablo más que nada De cosas que están pasando Seguidos Porque no es el hecho De que cometa error Un error Un día Sino que lleva Varios días Todos cometemos errores Hasta yo he cometido errores Se ha perdido por mi culpa Etcétera Etcétera Pero una cosa Es que tú cometas Un error un día Y después Sigas cometiéndolo Entonces eso es Lo que estábamos diciendo A Carla A Claudia Pero ella no me comprendía O sea Ella estaba súper cerrada Porque O sea Yo dije Ella es súper buena Competidora Pero estaba No sé Tal vez desconcentrada Pensando en otra cosa Tal vez no está aquí Totalmente Ella dice que no pasa nada Pero Tal vez no está en su 100% Aquí dentro del campo de batalla Entonces Nada Esperamos que Esperamos salir De este hueco Porque ahora nos toca A nosotros A los amarillos Ver la luz Nuevamente Pero bueno Estamos confiados El día de hoy Las pruebas están Bien chéveres Están cool Y bueno Ah Y yo no fui En la prueba de ayer Porque de todas Era la que Tal vez más Más lento lo hacía La verdad es que Nunca lo hice con Claudia Lo hice con Dianita Y Dianita me ganó Y todo Pero no lo hice con Claudia Como para medir Quién lo hacía mejor Entonces tal vez Nos faltó Ese detalle también Pero bueno Los amarillos Tenemos nuestras discusiones Obviamente No es mentira Pero La verdad es que Nos llevamos súper bien Y somos muy unidos Entonces Nada Vamos a buscar Al capitán De la fiebre amarilla A ver Qué opina Sobre esta situación Yo creo que Soy muy quera Carla O sea Capitán Capitán Buenas Hola Buenas Hola ¿Cómo me le va? Bien 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 Todo bien Sintiendo el tamal El tamal Ya tenemos tiempo Que no sentimos el tamal Porque No sé qué está pasando Con el segmento Ya llevamos dos Programas grabados Y no sé qué está pasando Que no quieren sacar El contenido Yo no soy el chamo Bueno No sé Capaz el chamo Está metiendo ahí La macalucía Para que no salga el segmento Pero bueno ¿Cómo estás tú? Cuéntame Bien Capitán Estaba haciendo la alineación Ya Ya puedo hablar Bien Bien Aquí Esto sí Yo estaba viendo la alineación Y está chévere ¿Qué te iba a decir? ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando Con el equipo amarillo? ¿Qué quieres que pase hoy? ¿O qué estás Proyectando Qué va a pasar hoy? Para el día de hoy Bueno Hoy estamos proyectando Primero Dar el primer paso firme Con la primera prueba Sacar la prueba Para iniciar Pues un poquito más confiado Y ir un poco más relajado A las otras dos que faltan La verdad que El día de hoy Promete Porque Creo que el equipo Se complementó más En temas de ¿Qué pasó? Es que me da risa Cuando se sale el gallo Un liso Ese gallo Nada El equipo Practicó bastante Unido Me gustó la práctica De hoy Creo que todos Estábamos como Con muchas ganas De ganar Porque queremos ganar Miren Hemos perdido Tres días seguidos Creo Eso la verdad Creo que no nos define Como malos competidores Porque sé que cada uno Tiene sus problemitas Y tal Como en su momento Nio Siempre utilizo Nio de ejemplo Porque Nio es muy buen competidor Y todos De la fiebre amarilla Lo sabemos Pero no sé Pues no sé A veces uno tiene Sus bajas Y nada Yo tuve que hablar Con él Para decirle Que se calmara Que se tomara Un refresco Un tiempito Para tranquilizarse Y que volviera A su estado natural Que es Que es como Un buen competidor Así que Siento que No sé No todos los días Son buenos Y está pasando ahora Con Claudia A cualquiera le puede pasar El día de mañana Le puede pasar a Chamo Le puede pasar a ti Me puede pasar a mí Y nada Nadie quiere eso Y yo quiero que ustedes En casa sepan eso Y ustedes como fanáticos Lo sepan Y que nos apoyen No nos digan Sí que ya estamos cansados De ustedes Acuérdense de los días Que ganamos Acuérdense de los días Que sacamos la casta Por el equipo Acuérdense de los días Que donde Enriquelli El Chamo Nio Claudia Tarzán Y mi persona Damos todo por Marlén Y damos todo Por el equipo Acuérdense de esos días En donde barremos En donde sacamos buenas victorias En donde los desempates Que son bastante cerrados Sacamos la victoria Acuérdense de esos días No solamente Los malos días Son los que Los que más van a marcarnos No Recuérdense de los buenos días Para que los muchachos Tengan ánimo De volver a ganar Un día Así es Y no es que No le digamos nada Al Chamo Cuando él hace algo Es más Yo soy la que más le grita O sea Él detesta Cuando yo le grito Cuando yo le grito Así Dale Porque es que Yo dije que bueno No sé Si no quieres que te grite Entonces dale hermano El Chamo Él no comete errores Como seguido pues Entonces Tal vez por eso No es Exacto Sí También Ya saben Ah ya Ok Sí Ah ya entendí Ya entendí Ya entendí Más adelante Sí Vamos a hablar con los rojos Mejor un poquito Rojos Permiso Buenas Ah ya vamos a cerrar Lobo Saludante Hola la gente del streaming ¿Cómo están? ¿Qué tal las pruebas hoy? Me gustan La verdad me encantan Las pruebas de hoy Allá La propia nos mandó a cerrar Ah ya Pues ya Nos vemos ahora Ahora hablamos Nos gusta de mí Ella Llegamos a mitad de semana Con una furia roja Más unida que nunca Que no pongan cinco más No van a ganar No me estoy creyendo Pero la furia roja Ya sirve la luz Mientras La fiebre amarilla Está en la cuerda floja Acá todo el mundo Tira para su lado Entonces la del último minuto La de los errores Soy yo Si es posible La otra semana Yo entrar en competencia Nuevamente O Tarzán Se tiene que ir ¿Qué equipo logrará Cerrar la semana Con todo? Entonces voy Y le meto Con una llanta Que me pesa el doble Me esfuerzo el doble Y tampoco le sirve Ahí está Claudia Mira como tuvo Claudia hoy Paola también le pesa la llanta Y porque Paola lo hizo bien Y le sacó ventaja En las dos vueltas Solo van a ir ellas tres Punto No voy a competir mañana Si acaso en la primera prueba Que el último minuto Le toque a otra Muy buenas tardes Señoras y señores Sean todos bienvenidos Al campo de batalla De calle 7 Panamá Daniel Una noticia importante Para todos los televidentes Mañana Inicia El torneo De Roblox Y ya tenemos A las primeras Participantes Emily Por parte De la dinastía Domínguez Y Maya La hija La panterita La hija De Giovanni Van a estar Enfrentándose En el torneo De Roblox Y vamos a ver Cuál de ellas Se lleva La victoria En esta batalla De Roblox Daniel Así es Marco Mañana Estas niñas Hermosas Preciosas Que están acá Acompañándonos Vamos Vamos a tenerlas Disputando este torneo De Roblox Marco Mire, mire, mire Mire, mire Sí Qué belleza Oh Pura proyección Sí Sin llorar Sin llorar ¿Qué pasó? Daniel va a llorar, quedó petrificado Esta producción más rápido, eso lo grabamos hace una hora Lo grabamos y bueno, ya tenemos parte de lo que van a ser los avances Donde Maya y Emily van a ser las primeras en inaugurar el torneo de Romblo Más adelante también vamos a tener a otros participantes por acá Y el día viernes, importante, señor Marcos Usted vio esa cartelera así de bocheo Cuando dos bocheadores peso pluma, peso pesado se enfrentan y todo esto Exactamente Bueno, aquí en calle 7 de Panamá se va a activar esto Torneo de legendario en el cual dos competidores legendarios se van a enfrentar Ahora, usted puede escoger a quien quiere ver enfrentándose ¿Cómo lo va a hacer? Usted entra en telemetro.com y escoge a qué competidores le gustaría ver enfrentarse Ahora, esto puede ser un torneo con el paso del tiempo Claro que sí A medida que van pasando, ellos se van a ir enfrentando Un ejemplo, yo voy con, qué sé yo, con Mario Luego más adelante, si llegando a Mario, tengo mi punto Luego Mario se puede enfrentar con otro legendario Y sí, sucesivamente, ellos van a poder enfrentarse el uno contra el otro Y ustedes van a poder encontrar la cartelera de legendarios en telemetro.com Así que empiecen a accesar desde ya porque empezamos con la cartelera de legendarios Oiga, Giovanni, yo la veo a ella bastante amarilla Ella, ella es efecto calle 7 Ella es amarilla o roja, donde la ponga yo feliz Muy bien, y por acá, esta sí es rojita, 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 ¿no? Sí, ¿cómo le fue? Bien Bueno, vamos a la competencia, señor Marco, estamos listos y preparados Para dar inicio a la primera competencia, válida por 100 puntos Emily, vaya con la maestra que te está estudiando en este momento Y vamos entonces, competidores a sus posiciones Y disfruta del mejor fútbol con tu paquete hogar Con 300 megas, más canales HD y telefonía fija Ahora con instalación gratis, solo en tiendas Tigo Nos preparamos entonces para el primer enfrentamiento del día Válido por 100 puntos Equipo rojo y equipo amarillo en posición Y arranca la tarde de competencia de verdad en 3 2 1 Calle 7 Arranca la primera competencia del día Una competencia de mucha velocidad y agilidad Por acá el Lobo se enfrenta al señor Nixon avanzando Tienen que hacer un zigzag por medio de los barrotes Nixon le saca un paso de ventaja al Lobete Una estructura por delante Da la campanada a Nixon para que salga Marlet 20 segundos La primera vuelta va a ser una competencia de muchísima velocidad, Marco Interesante, Daniel, esta competencia me está gustando Aquí tienen que zigzaguear Por estos barrotes horizontales Y el equipo amarillo ha sacado una pequeña pero importante ventaja Con la primera pasada de Nixon Luego Marlet la mantiene con la campanada Y muy cerca se mantiene el equipo escarlata Ahora el chamo avanzando se enfrenta a Jan Modelo La técnica es vital aquí en esta parte del enfrentamiento Aquí tienen que demostrar mucha agilidad y fluidez Y de hecho Jan Modelo se acerca peligrosamente cerrando la competencia Y las campanadas ahora se van a favor de el equipo Rosemary Avanzando en el carril escarlata Eddie Kelly por parte del equipo amarillo El zigzag Suben, bajan rápidamente Las transiciones aquí son fundamentales Y Rosemary también lo hace de muy buena manera Le saca un pasito de ventaja a Eddie Kelly Pero Eddie Kelly recorta Y las campanadas son prácticamente al orísono Y ahora está Brian por parte del equipo amarillo Y tenemos a Jan Fee por parte del equipo rojo Vaya manera Jan Fee de hacer las transiciones Saca ventaja en esta pasada Y el equipo escarlata ahora está adelante Daniel Baja muy bien el señor Jan Fee El descenso muy bueno para él por acá Se lastimó el señor Nio Y esto le baja un poco el ritmo a la competencia Lo cierto es que por acá Claudia Tapasco empieza a perseguir de buena manera A la competidora Pao Avanza Claudia, gira muy bien avanzando la competidora del equipo amarillo Mientras tanto Pao la da a la campanada para que salga Eric Anderson Él lo vete, ahí está Sale Anderson, lo espera Nixon Sale a perseguirlo Nixon Sabe que el lobo es muy rápido y no le puede dar mucha distancia A su similar avanzando el muchachón Él lo vete, sale la estructura ¿Podrá recortar algún segundo Nixon? Vamos a verlo, me parece que sí Recorta por lo menos un segundo preciso para él Ahí está la campanada Avanzando Sale Marlene con todo Giovanni en el circuito avanzando las dos chicas Muy rápidas estas chicas En el proceso que bien baja Giovanni por acá Se deja caer sobre los barroches Y Marlene a perseguirlo nuevamente Ya un modelo El ex rapidín del campo de batalla Da a la campanada cinco segundos de retención Que en una competencia tan rápida Te matan el hilo ¿Y qué fue lo que pasó, Daniel? ¿Se dio cuenta usted por qué fue la recensión? Al parecer no se hizo sonar la campanada De forma de vida por parte del equipo amarillo Es lo que entiendo Uy, estos cinco segundos complican la situación del equipo amarillo Y el equipo rojo lo aprovecha obviamente de buena manera Rosmani avanzando con la ventaja Como si tuviera a su rival al lado de ella A toda máquina Realiza el recorrido Y a punto ya de dar la siguiente campanada De con ella el relevo es para Jampy Que sale ahora Eddie Kellis Que es muy rápida en las transiciones Puede ayudar al equipo amarillo a acercarse Ahora Ryer con la oportunidad de Jampy Avanzando Aquí no pueden cometer errores Ninguno de los dos equipos Porque automáticamente El rival lo va a aprovechar Y se va a ir adelante Como lo ha hecho el equipo Escarlata En lo que va del enfrentamiento El primero de la tarde de hoy Paula Viale Ahora Atacando el circuito Que manera Y por acá estoy viendo Que Paula está toda cubierta Quizás Cubrirse brazos y piernas Ayuda a los competidores También a deslizarse por las estructuras Quizás minimizar fricción Un parcito de golpes Se pueden evitar Un par de quemaduras Hay que decirlo Joani Ahora por parte del equipo Escarlata La campanada amarilla Por parte de Tapasco Le da la oportunidad nuevamente A la mamacita Marlene Que avanza a toda velocidad Pero suena la campanada En el carril rojo Y de poco a poco El equipo Escarlata Se impone En este primer enfrentamiento De la tarde Ya que ya modelo Sale nuevamente Uy Nos informan por acá Daniel Que el señor Anderson El lobo Sale de la competencia Al parecer Por un fuerte golpe Bueno el lobo Por acá Bueno tiene que salir La contraparte del lobo Que era el señor Nixon Tendría que salir Un fuerte golpe Dentro del circuito Se da Da la campanada Por acá El señor Alfredo Una competencia Que se ha puesto Cuesta arriba Para el equipo De la Fiebre Lo cierto es que no dejan De competir los chicos Por acá Avanzando 14 campanadas Para ambos competidores Sale por acá El señor Jampi A meterle velocidad Edi Kelly Viene de regreso Avanzando Da Edi Kelly La campanada Número 15 Para que salga Claudia Tapasco Quien busca Recortar Y salen dos mujeres Prácticamente La alineación Por el tema De que el lobo Se fue De la competencia Más adelante Vamos a hablar Con el lobo Cuando señor Marco Estamos entrando En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Y el marcador Está a favor Marlene Está molesta Está molesta Por acá La mamacita Uy 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 ¿Qué pasó? No hay nadie Saliendo ahora En el carril amarillo Parece que ahí Está la molestia Por parte de Marlene Le correspondía Si no me equivoco A Neo A Brian Realizar su pasada Pero Parece Que no Está Y el equipo Rojo Automáticamente Se va A llevar La competencia Y estamos Por acá Cerca del equipo Médico Vemos que Por acá Neo También entra A ser atendido Y vamos a conocer Qué es lo que está pasando Exactamente porque Nadie sabía Lo que estaba ocurriendo No, que yo me golpeé Estando en la competencia Me golpeé ahí Y de una vez Sentí como un calentón Por eso vine corriendo Para acá Pero su equipo Al parecer no lo sabía Está molesto por allá Yo le dije a Nicho Nicho Me voy porque me golpeé Dale tú Sal por mí No entiendo qué pasó Bueno, pero Es que no es así No se puede Reemplazar uno por el otro Así tan fácil Realmente habría que avisarlo O detener la competencia O cambiar la contraparte Había que avisar Para que ocurriera El intercambio Por el equipo amarillo Daniel, tú estás por allá Acerca del equipo amarillo ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo lo ven ellos? De ese lado Porque por acá Neo Dice que él avisó Pero Sabemos que La situación no se maneja De esa manera Confusión Señor Nicho Marlene ¿Qué está pasando por acá? ¿Qué pasa? Porque Marlene Estaba molesta Señor Nicho Sí Mira, la molesta de Marlene Es que el señor Niño no estaba encampanada Ahora Niño sí se me acercó Y me dijo que estaba lastimado Pero él nunca confirmó Que se iba a salir De la alineación Para esto Hay un protocolo Para las personas Que están en casa Hay un protocolo Aquí dentro del campo de batalla El capitán El capitán no decide Si el competidor Va Va a la competencia O no va O si va a la competencia Primero tiene que pasar Por el equipo médico Y si el equipo médico Dice que no puede competir El equipo médico Se acerca A los jueces Y los jueces Le brindan la información A los competidores En este caso No se dio Niño me lo informó A mí Y él se fue Y me dijo Que le diera yo Pero yo no le podía dar Esto no es una vira De fútbol Daniel Cambio Cambio Entra tú Que estoy cansado Exactamente Eso no es así Entonces Es una cosa Que también yo se lo digo A los competidores Y a Tarzán También se lo mencionaba En su momento Cuando ustedes sienten Un inconveniente Si se golpearon Hey todos nos golpeamos Aquí dentro del campo Pero tienen que informarle Al equipo médico Porque el equipo médico Es el que dictamina Si puedes o no Seguir en el campo de batalla Ya nuevamente Como digo El equipo médico Se acerca a los jueces Y dice Fulanito de tal No puede competir Ya los jueces Me informan a mí Como capitán Que llevo la alineación Y me dice Fulanito de tal Tiene que salir de la alineación Porque no puede competir Porque sufrí un golpe Y ahí nos entendemos Pero no te puedes salir Y decir Dale, dale por mí O sea Eso no es así Aquí hay un protocolo Dentro del campo Marlene Dale, está bien Échame la culpa a mí Como siempre lo han hecho Y todos odián Brother Nio Yo no te estoy echando la culpa Yo así estoy molesta Yo te estoy diciendo Lo que le estoy explicando Marlene Déjame terminar No, para cerrar Para cerrar Nio Yo estoy informando Lo que está pasando Yo no te estoy echando la culpa A ti de nada Solamente para que la próxima vez Informes De una buena manera Así Marlene Usted sí está molesta Marlene Yo sí estoy molesta Daniel ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo me voy a golpear? Y sigo Para que no perdamos Todo el mundo se golpea aquí Y sigue ¿Hasta cuándo? No quiero mencionarte Pero hasta cuándo Nio No avisas Tú no puedes hacer eso De dejar el equipo así Ellos dicen que son novatos Daniel Pero yo me voy a dominar Por los errores de ellos Cuando yo me estoy golpeando Y sacando la cara por el equipo No, no me da la gana No lo voy a hacer Y lo peor de todo Es que la ventaja se pierde Y ahí viene Claudia Con el último minuto Y viene el chamulaca Y viene Nio Y también Y viene Claudia Con el último minuto Señor Nio Vamos a preguntarle ¿Qué le pasó al señor Nio En medio de la competencia? Porque, ojo Producción Desconoce ¿Qué pasó? Al igual que su equipo Creo que mi primera pasada Se nota cuando me Me golpeé con la estructura Y entonces me golpeé Fue el empeine Y sentí como Me golpeé como una vena Porque sentí el pie caliente Entonces pensé Que me había golpeado la herida Por eso Vi que el lobo está tirado Le dije Voy a salir por el lobo Pero no sabía Que tenía que decirle A los jueces Mala mía ahí Le dije Me voy a revisar Para ver qué fue Lo que pasó con mi herida No fue nada malo Pero está bien El equipo amarillo Ahora en adelante Está acostumbrado Tírame la culpa a mí Está bien Yo asumo la responsabilidad Perdieron la primera prueba Por mi culpa Está bien Bueno, ahora Solamente para que sepas Nio O sea, no puedes salirte así Tienes que avisar a los jueces Y tampoco puede agarrar Otro competidor Tu posición Porque la lista ya se hizo Es simplemente Si tú sales Sale tu contraparte En este caso Lobo salió Y por eso Nixon salió No es que uno pueda Cambiar de posición Porque si ya Gracias Eddie Kelly Y informarle de manera Tal cual como lo dijo Eddie Kelly A todos los competidores Porque tal vez Han pasado mucho tiempo Fuera del campo de batalla Y todavía no lo entienden Cuando un competidor Se lesiona Dentro del campo de batalla O siente un dolor Muy fuerte El cual no le permite Competir Tiene que hablarlo Con el equipo De jueces Y el equipo médico Para que de inmediato Se indique Que él no va a poder Seguir Compitiendo Así que dicho esto La nominación A ver Cruzada Producción Femenina A una Sola Voz Johnny Si no lo tiene muy seguro Rapidito Consulte Bueno Eddie Kelly Es la nominada Se enfrentará En el campo de batalla Veo A Dianita Fitt Si Dianita Fitt Se enfrenta A Eddie Kelly Y con la que salga El día de hoy Nominada El día de mañana Viernes Jueves Me perdí Yo el tiempo Mañana va a ser Un jueves candela Entonces Porque Vamos a tener ya Ya tenemos prácticamente Los tres caballeros Que son Nitson Kevin Y el señor Brian Dianita Eddie Kelly Y la próxima Que salga la tarde De hoy Está divertido Está divertido Daniel Cuénteme Iba a hacer una pregunta Pero creo que es más Para afirmarlo Yo supongo que el lobo No va en las otras dos pruebas Relájate Deja que el paramédico diga Ok Estoy haciendo una pregunta Eso mismo habíamos discutido Y tú te acas Para aquí al frente El micrófono ¿Te acuerdas cuando yo lo discutí? Que una persona Que sale en una prueba Ya no puede volver A competir Y tú que dijiste Queda en manos De los paramédicos Así que Y bajo su propia responsabilidad Yo te respondo a ti Lo que tú mismo Me respondiste hace unos días Vale Entonces Creo que Como tú lo habías dicho Y como cometió Porque Tarzano Compitió en una Y compitió en la última Pero compitió Así que creo que puede competir Pero yo creo que después de esos Yo creo que después de ese inconveniente Logramos hablar La verdad es que no No llegamos a llegar a un acuerdo Así que Creo que después de hoy Podemos llegar a un acuerdo Llegamos a un acuerdo De que si no competía en una No puede ir en las demás Tú sí Nosotros no No, no, no Yo estoy hablando Después del acuerdo Así mismo como los desempates Hacen ustedes Ustedes sí Nosotros no Así mismo O sea, estamos igualitos Así que Terminamos el día A partir de mañana Ya llegamos a un consenso Exacto Ya llegamos a un consenso Y creo que se deben tomar cartas Sobre el asunto Bueno ¿Cómo no sube ese consenso, Marco? No me meta a mí En sus problemas, Daniel Yo vengo De hablar con el equipo médico Y el equipo médico Nos indica Que el lobo Acaba de sufrir Un S-15 Y no va a poder continuar En el día de hoy En el campo de batalla Listo No, no, no No le siga el huevo a él Quiero decir algo Este golpe que se habló hoy Y es lo mismo que yo digo, Marcos Aprovechando para responderle a Marlene Y disculpa Vas a decir algo No, dale, habla Dale, habla, habla No, habla, habla Porque voy a hablar Dale Hay que te Y esto va para todo Yo creo que nadie se está esperando Una lesión Nunca nadie sabe En qué momento va a pasar una lesión Desde que entramos Y Marlene Nosotros los novatos En el caso de nosotros Estamos desde enero Entrenando acá todos los días Afortunadamente tú No has tenido que pasar por eso Porque nadie se está esperando Una lesión Y nadie sabe Cuando se va a lesionar Tarzán se dio un golpe En la cabeza Y se paró el primer segundo Y le doy gracias A la piedra amarilla Porque ha estado muy pendiente Mira lo que le acaba de pasar Al lobo El lobo es uno De los mejores competidores Y qué pasó De un momento a otro Se esguinzó Y no sabe cómo Ese esguin se va a tomar Una semana Y es lo mismo Por lo que a mí Me han estado gritando Aquí en el campo de batalla ¿Por qué Tarzán no va? Yo no es que no quiera ir Yo estoy loco Porque Tarzán quiere saltar Yo estoy aquí desde enero Saltando por todos lados Entrenando y demás Pero si primero Tengo que cuidar mi salud Lo voy a hacer ¿Sabes por qué? Porque si yo me rompo un ligamento Es de por vida No es simplemente una pruebita Entonces eso es lo que está pasando Lamentablemente En el equipo amarillo ahorita Hay muchas personas Que están lesionadas Y Brian es una de las personas Que tiene las rodillas Bastante afectadas Aunque no es un estiramiento Pero tienes que tener Un poco más de tolerancia Yo creo que un poco más De comunicación Y hablar con nosotros Y no estar aquí gritándonos Y diciendo un montón de cosas Quiero Quiero decir algo Yo mismo me autonominé Por lo mismo Yo tampoco sabía Que me iba a lesionar Ese mismo día Por amor Por lo mismo Pero esa lección se aprende Yo competí por pasión Yo competí por pasión Porque quise darlo todo Por mi equipo amarillo Por la fiebre amarilla Y porque la producción También me dijo Si es bajo tu responsabilidad Hazlo ¿Y sabe qué hice yo? Firmé el papel Para cumplir con mi responsabilidad Bueno, es importante Giovanni Antes de que des tu aporte Conocer la situación Que está ocurriendo Con el Lobo Para entonces tú Como capitana Puedas comentar Qué hará el equipo rojo A partir de este momento Daniel, tú estás por allá Cerca del Lobo Sí, señor Marco Estoy por acá No sé qué está haciendo El equipo No es el equipo de Paramedico Es el señor Modelo El que está El que hace ahí Vente Real Veanlo Señor Modelo Es serio esto Señor Lobo ¿Qué le pasó? Yo hace días Tenía como dos días Seguido golpeándome Arriba del tobillo Sí, está negro Normal Tenía dos días Seguido golpeándome El huesito Arriba del tobillo Fue el mismo huesito Que me lesioné En mi primera temporada Me lo resentí Y en la primera pasada En la práctica me lo resentí Y me doblé la media Para que me lo cubriera Pero mala mía Mala suerte Volví y me lo golpeé ahí De una vez sentí Que el tobillo se me inflamó Y nada Vamos a ver qué pasa Ahí me mandaron A hacerme radiografía Pero no me gusta pisar El hospital Veamos cómo termina Después del hielo Bueno, normalmente Un E15 Para recuperarlo Se toma fácil Como mínimo Unos cinco días Vamos a ver Qué dice la paramedica Por acá Véngase por acá El lobo Tiene un E15 Lo que me dijo Que la radiografía Es para ver De qué grado es Exactamente Y adicional Porque la radiografía Es lo que le va a dar El soporte De los días Que él debe tener De reposo Porque como le dije Hace un momento Si él no toma El tiempo pertinente Para hacer su reposo Se puede convertir En una lesión Más severa Y fue lo que le pasó A él y sin en su momento Y no queremos Que le pase a él Así es que Mi sugerencia Es que vaya Se haga una radiografía Y siga las recomendaciones Bueno por acá Ya sabe lobo El tema De los E15 Hay que tener Mucho cuidado Van a poner El tanque Con hielo Por acá El hielo Como sirviendo Analgésico Natural El lobo Bastante flojo El lobete Bueno Señor Marco Estamos listos Y preparados Hay que seguir Más adelante Más adelante Vamos a darle Por acá Seguimiento Al señor Anderson Esperando que todo Esté bien Señor Marco Bueno señoras y señores Ahora Vamos con El desafío En donde La fanaticada Tiene la oportunidad De estar en el campo De batalla Y enfrentarse Ya sea al equipo rojo O al equipo amarillo Aquí en el campo De batalla Y vamos precisamente A este desafío Yo voy al súper De una y vengo Por suerte Me queda cerquita Súper 99 De que te conviene Te conviene Y nos preparamos Entonces para El desafío 7 En donde Los fanáticos Se van a enfrentar Esta vez A el equipo Amarillo Ya están Preparados En la posición De inicio Y esto Arranca En Tres Dos Uno Calle 7 Arranca la competencia De calle 7 De Panamá Los competidores Desafían A los chicos Del campo De batalla Gracias al Super 99 Este que usted va Aquí en batalla Señor Marco Este nos acompaña En el 2017 Más o menos En el estudio Antiguo Del EMA ¿Cómo? Sí Este es fanático Fanático De calle 7 Marco Este tiene Mucha historia En el campo De batalla Ustedes son fanáticos Que se conocen Todos De calle 7 Este es uno Eso Y hace Sabate Las pruebas Miren que lo hace Muy bien Marco Oiga pero es que Bueno es verdad Está metiéndole Velocidad Vaya manera ¿Cómo es el nombre? Pupo Pupo Muy bien Buena campanada Sacó ventaja Para los fanáticos Y atención Vamos a Seis campanadas Serán seis Las campanadas Que tengan que realizar Para ver Quien se lleva La victoria En este desafío 7 En donde los fanáticos Se enfrentan A los equipos En el campo De batalla De calle 7 Panamá Oye Daniel Vienen pero Pila Vienen candela Los fanáticos Están dándolo todo Primera vez Que veo Una ventaja Tan amplia En un desafío 7 En lo que va De la temporada Vamos a ver Si la logran Mantener Lo que pasa Marco Es que los fanáticos Que llegan acá Quieren ver también Si tocan la puerta Del casting Marco Saben que el señor George Siempre se da la vuelta Y hay gente Que quiere estar Y formar parte Del equipo De calle 7 Panamá Por acá avanzando Estos fanáticos Le han metido velocidad Pero Marlene Rápidamente Acorta las distancias Y vuelve A empatar todo Avanzando El señor Neo Ahora tiene Un pasito Por delante De los fanáticos De calle 7 Panamá Avanzando Señoras y señores La tercera campanada Está en manos De estos dos Vamos a ver Quien logra dar La campanada Primero El fanático Apretó Ahora Y logra sacarle Al señor Neo Algo de ventaja Este es Eladio El que vemos en pantalla Metiendo la velocidad Eladio Frente al señor Neo Los competidores De calle 7 Panamá Que empiecen a entrenar Estas pruebas Sale la competidora Que los fanáticos En el desafío En el desafío Velocidad ahora Si quieren todavía Tener oportunidad De llevarse este desafío Y el desafío De la última vuelta Y el relevo De los fanáticos Es con Giovanna Que sale a toda velocidad Y vamos a ver Si logra hacer algo importante Para presionar Al equipo amarillo Y parece que sí Se está acercando Cuidado Le está metiendo Daniel Mucho cuidado Marco Vaya, vaya Qué efectividad Está metiendo el turbo Y se le cae Un barrote de herida Y sale Giovanna Ahora con el pañuelo Qué competencia Vaya manera Los fanáticos Metiendo presión Daniel Atención George Porque aquí Hay buen material Para el casting Señoras y señores Viene La última campanada ¿Será que sí? ¿Será que lo logra? Señoras y señores Sí Con esta campanada El equipo ganador Es el de los fanáticos En este Desafío 7 Ahí están Los fanáticos Que llegaron Al campo de batalla A retar A los competidores Y lograron sacar Ventaja Señor Marco Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Giovanna ¿Dónde está Giovanna? Giovanna ¿Cómo le fue? Pudo recortar En la última parte Del circuito Y dar ventaja Y dar la campanada Que pudo ganar Bueno me siento muy contenta No me lo imaginé Pero por ustedes Véngase por acá Nuestro amigo Usted lleva años ya Estando acá En el campo de batalla Como un fanático Le gusta mucho Calle 7 Demasiado Demasiado Me gustó mucho Compartir aquí con usted Y con la familia Calle 7 Y bueno Tú ves Ahí le metí con Nicho Y ahí le sacó La ventaja a Nicho Y bueno Pues para adelante Y ganamos pues ¿Desde cuándo usted Nos visita acá? Porque tienes años Acá con nosotros Desde la tercera temporada Desde la tercera temporada Creo que fue en el 2014 Si no me equivoco No, tercera fue ya En el 2015 Por allá Por allá de 2015 ¿Está dispuesto a retar Nicho O un reto de verdad? Claro O sea otro que no sea este No, sí, por supuesto Tengo experiencia ¿Está seguro? Bueno Lo vamos a tener en cuenta Por acá el muchacho Le lanzó el reto Nicho Para que sepa Dice que como le sacó Ventaja en esta prueba Él está dispuesto ahí En cualquier otra prueba Ah, en cualquier prueba Sí señor Vale, listo Hay que ver otro día De donde vienen los competidores Que son fanáticos Y vienen a formar parte De esta gran iniciativa Que ha tomado El parte del programa Y es bueno Porque incluye a las personas Que son fanáticos Y viven lo que se vive Aquí dentro del campo de batalla ¿Tienen las condiciones físicas? Para retar Nicho Claro No dice nueve campanadas Ni ocho Quince campanadas Que eso es lo que Él demora Nueve campanadas Y ocho Ah, este es rojo Este es rojo Sí, sí, sí Ahí está Bueno Marco Usted tiene más información Hasta el momento Por acá Hay que decirlo Dio la sorpresa El equipo De los fanáticos Dio la sorpresa Y le ganó El reto A los competidores Que son O están habituados A este tipo de competencia Por acá Todo puede pasar En el campo de batalla El lobo Sigue lesionado Más adelante Vamos a saber Y creo que ahora sí Producción Si no me equivoco Usted nos avisa También a nosotros Por acá Porque hay que informarle Algo importantísimo Señor Marco Usted está Con Claudia Tapasco Daniel Es que está ocurriendo Algo muy importante En el campo De batalla Y vamos a ver De qué se trata Por favor El día de hoy Perdimos De verdad Que los rojos Eran superiores A nosotros También por el tamaño Y todo lo demás Yo tenía que subirme Claudia también Tenía que subirse La verdad no nos favorecía Pero sí hay algo cierto Y que está pasando Claudia El último minuto Y él le entra Una cosa Todavía no No sabe lidiar Con esa presión Se volvió No sé Se enredó toda Le bajó Últimamente No le está metiendo Al 100 No sé qué le pasa No sé Está desconcentrada Pero nada O sea Vamos a hablar con ella Para ver qué es lo que pasa Y a ver si se mejora Y que nos venga De nuevo La maldición Del último minuto Porque eso también Es algo que está pasando Bueno La maldición Del último minuto Claudia El equipo amarillo También dijo Que iba a hablar contigo Eso sucedió Porque hay más aún Vamos a verlo Y conversamos No sé Claudia Por qué se pone brava así Ella es reincidente Si el problema sigue estando Es porque en verdad Está pasando algo En el competidor Ya pasó con ella Ahora le toca a Claudia Tenemos que arreglar ese problema Claudia No sé por qué te estás expresando así Y con tanta rabia Cuando no te estamos diciendo Nada malo Ni Edikeli Ni yo Ya sabe que no está dando Lo mejor de ella No sé qué le pasa a Claudia La verdad no sé Ya sabe que ella es buena Ya sabe que ella es buena Lo que quieras Pues yo no puedo Con una llanta que pesa El doble que yo O sea también están expidiendo Pero Pero es que no solamente hoy Claudia no es hoy Pero no es hoy No es hoy Pero ya ha pasado Y es que va acumulado Entonces Pero es que no estoy hablando De hoy Claudia Porque es que hemos perdido Por tu culpa Hemos perdido por tu culpa Yo no estoy hablando de hoy Nadie está hablando De nominación Tú sola estás hablando de nominación Yo mencioné Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame a la cara, mírame a la cara Yo he dicho nominación Yo he hablado de nominación Yo he hablado de nominación No he hablado de nominación No he hablado de más nada Claudia, mírame a la cara No está pasando nada Oiga, le están dando duro ¿Qué está pasando con Claudia Tapasco? Creo que eso hace mucho tiempo Se vio también el último minuto Y lo puedo asegurar Que no son nervios Porque yo ya lo he vivido Tuve una temporada Que viví los nervios del último minuto Por eso yo el pueblo Y le repito No está pasando nada Porque yo no salgo nerviosa Yo estoy en campana Esperando la salida Pero no estoy pensando Ni siquiera en el último minuto Marco Porque el último minuto A veces lo cantan justo en el recorrido O sea, ni siquiera estoy pensando en eso Que he cometido errores Y los he aceptado No que ayer me dijeron Es que tienes que aceptarlos Que yo ya los acepté Todos los días que han pasado esos errores Lo he aceptado Entonces ayer volvemos y perdemos Y me molestó Porque uno llega a un punto En que ya no puede más Y todo el tiempo Uno es callado Tranquilo Una cosa y la otra Y se me despertó el tapasco El tapasco Porque yo aquí no me puedo dejar Tampoco de nadie Ni nada Lo que te digo Marcos Es que yo ayer Llegué a mi casa Con un dolor en el brazo Me miré al espejo Y dije Que crack sos Claudia Hacer tres pasadas Con una llanta Que pesa el doble Que tú De tamaño Y de peso Eso no lo hace cualquiera Y si quiere Cogemos una báscula Y me peso Pese lo que sea Ir contra mujeres Que miden 1.70 En el equipo rojo Acá las más chiquitas Somos de Dikeles y yo Ahorita estoy bajando de peso Por ende he perdido más Pero yo le meto Yo le meto ganas La llanta puede ser más grande Pero yo le echo ganas Antier también en el táctico Una llanta que yo ni me veía Cuando saltaba Pero yo le echaba ganas ¿Y cómo fue la alineación? Dos mujeres Cuando habían cuatro mujeres ¿Por qué? Dos mujeres Porque acá está chiquitita Le mete ganas Por lo menos la mueve Lo hace Y si yo misma no me doy Mi mérito Nadie lo va a hacer Pero no es que yo No dé mi 100 Aquí nadie viene a perder Aquí nadie está dispuesto a perder Yo todos los días quiero ganar Quiero que mi equipo gane Pero lastimosamente No he corrido con suerte A lo mejor No sé Tengo que mejorar Tengo que pensar En qué me estoy fallando Y qué me estoy equivocando Pero ayer yo esperaba Que el equipo Por lo menos me apoyara De haber hecho lo que hice Y lo que hicieron Fue levantar algo Que ya yo le había hablado Y que ya había pasado Porque yo me paré acá Y en el paredón Me lo preguntaron Y yo dije No está pasando nada Solamente como dice la canción No estoy en mi mejor momento Dame un break Dame un chance Que mañana será mejor ¿Cuál es el objetivo Que tiene Claudia Tapasco esta temporada? El objetivo mío Siempre ha sido el mismo Por muy mala que fuera Por muy buena que fuera Cuando yo piso el campo de batalla Soñé con una final Y lo logré Marco Viniendo de abajo Y para mí fue algo maravilloso Me gustaría volverlo a vivir Yo siento que todos nos proyectamos Todos queremos No se puede meritar a nadie Al estar acá esto no es fácil Es duro Día tras día Día tras día Calle 7 te absorbe En todos los sentidos Y si tú no estás aquí Para proyectarte Y querer algo de verdad No estás haciendo nada Porque Calle 7 es como la vida Por dentro y por fuera Si tú te proyectas por fuera Tus sueños se hacen la realidad Si tú estás en el campo de batalla Te golpeas Te vuelves nada Y no te proyectas Así mismo es tu vida Y se proyecta Claudia Ya se proyectó para llegar a una final Y lo logró ¿Se proyecta Claudia Ser campeona de Calle 7 de Panamá? Siempre me he proyectado Marco Esa expectativa Y ese modo de pensar Y esos sueños Nunca se han ido Y yo creo que si Calle 7 regresó Y si estoy acá En este momento Es porque Me viene algo bonito Y si uno se esmera Uno lo logra Puede ser muchos errores Que pasen en el camino Piedras Obstáculos Lo que sea Pero hay que saberlos enfrentar Y si esta temporada Me va para llegar Llego Si no Si hay otra Vuelvo y lo intento Y vuelvo y lo intento Así es la vida Y así tiene que ser ¿Cuántas temporadas ya han pasado Claudia? Creo que esta es mi sexta temporada Mi sexta temporada Como te dije Viniendo desde abajo Mejorando día tras día Corrigiendo errores Como le dije yo a ellos Son errores que me han pasado Y bueno Yo creo que ahorita Tengo más experiencia Y puedo lograrlo también Marco Todo se puede Así como entró también a calle 7 Porque tampoco fue fácil entrar Tampoco fue fácil entrar Y en este momento yo digo Si tú estás acá Es por algo Entonces Si es por algo Proyectate Porque esto no es fácil Si estás aquí por estar Así mismo afuera en tu vida Esto no es fácil Es duro Es duro definitivamente Y también falta Motivación Y acá se ha acercado El equipo amarillo Que independientemente de todo Están aquí para apoyarte Se acaba de unir el chamo Que no estaba Eddie Killis Mírala a la cara Cuando me escuché Mírame a la cara Me acordé Mírense a las caras Pero ajá Eso no es el tema Así es la vida Y así son las relaciones Amistosas Uno pelea Y uno tiene que Tener el coraje De ir donde la persona Mira si te traté mal En verdad disculpa No fue mi intención Y todo el mundo Comete errores O sea todo el mundo Lo hace Yo he cometido errores Aquí lo que Simplemente estábamos hablando Es que O sea nosotros sabemos Que clase de competidora Es Claudia Entonces nosotros la vemos Que si le pasa algo O sea si le pasa algo En medio de la competencia No se le ve Esa Esa guerrera Que siempre ha sido ¿Sabes? Entonces Como que Ya me salió mal Entonces ya pues O sea ya lo voy a hacer Como me salga No importa Si perdemos Entonces eso es Lo que nosotros Queríamos transmitirle A Claudia Pero bueno Se cerró Se cerró ayer Pero ya hoy Hablamos Ya todo está bien Porque así son las amistades Nos peleamos Nos queremos Pero así vamos Pues como la canción De Colgamos Y no sé qué Soy mala para las canciones Pero nada Yo la quiero muchísimo Fuimos a una final Y yo sé que ella Da todo por el todo Pero nada Pues son cosas Que pasan dentro De la competencia Marlene Usted está aquí Por aquí cerca También La escuchamos Bastante alterada ¿Quiere decirle algo A Claudia? Sí bueno No estaba alterada Con ella ayer Ayer Ha estado varios días Pero bueno Ese es otro tema Pero sí pues Era lo mismo Que dijo Y que no estábamos Molestas con ella Por el rendimiento Si no estábamos hablando Que qué le está pasando A Claudia Sabemos que es una buena competidora Y nosotros tres somos Muy unidas Venimos desde hace mucho tiempo Siendo unidas Y dándolo todo por el equipo Pero yo sé que Claudia Va a salir de eso Vamos a salir juntas de eso Y todo el equipo Va a salir junto Porque la fibra amarilla Es súper unida Bueno Se me olvidó una cosa A mí me dijeron Por ahí Que ya sé lo que le pasa A Claudia El 10 Que no está aquí ¿Será que le está haciendo falta El amuleto O el 10? Pues A ver En realidad En realidad No es el 10 Pero sí una motivación Una Ok Pero se la tenemos Claudia Le tenemos Una real Motivación Vamos a ver este mensaje Daniel Sí Este mensaje Claudia lo colgó en la mañana Y decía Gracias a Dios Y de ánimo ya mejor Todos los días Mi amor No son iguales Y Dios siempre está con uno Si la vida Fuera a diario lo mismo Sería aburrida Monótona Dios siempre nos pone pruebas Y siempre Está Con nosotros Esto ¿Quién se lo escribió? Claudia Tapasco Palabras sabias Claudia ¿Qué tiene que decirle? A su familia Su mamá Que es el principal Apoyo Y está ahí Hoy Y todos los días Para ti Sí Bueno Como se dice Tú sabes La mamá te conoce Yo hablo con ella Todos los días Ella me nota un poco Extraña A la hora de hablar Y yo le digo Es que no estoy bien Me dice ¿Por qué? Le digo Las cosas no me están saliendo bien No No sé qué pasa Porque Yo Yo sé lo que yo soy No sé mamá No me están saliendo las cosas bien Estoy triste Estoy aburrida Y bueno Ella no le gusta Porque estamos lejos Yo estoy en otro país Prácticamente sola Llegar a casa Y estar sola Y pensar en todo lo que Lo que te pasó Porque obviamente Como te digo Uno viene acá Y tú quieres ganar Nadie viene a perder Entonces yo le digo Bueno no sé mamá Las cosas no me están saliendo bien Y me dice Bueno hija Le dije No quiero hablar Dios te bendiga Descanses Mañana será otro día No sé qué Ya Yo corto Porque no me gusta mucho Transmitirle Tampoco como que Agobiarla Porque Yo soy su luz Yo soy La cabeza De la familia Si a mí me pasa algo Todo el mundo Se va para el carajo Si yo Todo Yo Porque yo soy La que respondo Yo soy la que he sacado Mi casa adelante Entonces Para ella es muy duro Sentirme así Al otro día Despierta tipo 7 De la mañana Y encuentro ese mensaje Y me dice Con esas palabras Y me dice Así como me lo dijo Y tiene razón Si en la vida Todo fuera tan fácil Sería aburrida Lo mismo digo aquí En calle 7 Si todo fuera tan fácil Y todos los días Ganara un solo equipo Todo sería aburrido Si calle 7 fuera fácil Todo el mundo estaría aquí Todo el mundo Llegaría a una final Todo el mundo disfrutaría Pero no es fácil Entonces yo creo que Esa adrenalina Y ese tipo de cosas Que vivimos aquí a diario Son los que nos hacen estar vivos Y así es Y las palabras de amor Cariño y sabiduría De tu madre Hasta me han dado Y también van a abrazar A Claudia Pobrecita Va a salir Rápidamente De ese agujero negro En donde ha caído Claudia Estamos seguros que sí Y bueno Ahí está el equipo Está tu fanaticada Y sobre todo Está tu familia Siempre pendiente Apoyándote Y mandándote Todo el amor Precisamente en estos momentos Que más lo necesitas Ahí está Palabras importantes Declaraciones importantes Por parte de Claudia Con relación a la situación Que ha estado viviendo En los últimos días Y qué lindo el apoyo Por parte de su madre Daniel ¿Qué tienes tú por allá? Ok Estoy por acá con los chicos De calle 7 Panamá Ellos van a hacer Un pequeño reto así Veloz Y el ganador Va a tener la oportunidad De escoger Quién va de primero En el contrarreloj Van a tener que girar La botellita Ustedes lo hacen en casa También lo pueden practicar Y nos pueden mandar Estos videitos A nuestras redes sociales Uno o tres El mejor de dos El mejor de dos es uno Ok, dos pues Dos, dos, dos Tienes razón Dos lanzamientos Dos lanzamientos Tres, dos, uno Calle 7 Ahí está el señor modelo No lo atiende todavía Una para allá modelo El chamo prepara Muy cerca El señor El chamo todavía No lo intenta El chamo empata Uno y uno El primero que anota Escoge Jan Chamo Jan Chamo Acá está Señor Jan modelo Me imagino que usted va a escoger Ideal primero Eso como una final Oíste La presión Eh Ok ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo digo que Que empiecen ustedes Que empecemos nosotros Es lo que tú estás pensando ¿Tú dices? Lo más recomendable Lo más recomendable ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso es lo que tú estás pensando Me imagino Ok Joani Vamos a hacerle esta vez caso a Nixon Sí Mírame No podemos dejar que se nos meten En nuestra mente ¿Sabes qué, Daniel? Empezamos en segundo Bueno Empieza el equipo amarillo Y Amuelo gana El reto Esto no tiene nada que ver Con la prueba Ah, ahora sí De vuelta Cuéntanos rapidito Que vamos a la prueba Esto no tiene nada que ver Con el reto Ni con la competencia Pero entiendo mucho A la señorita Claudia Y creo que Me voy a volver Un poco empático con ella Me pongo en sus zapatos Y creo que le tengo la solución Para que estos Malos ratos Salga de este bache Estos malos ratos Salga de este bache Ok ¿Cuál es la solución? Y creo que la mamá También estaría de acuerdo conmigo Yo creo que la solución Es que regrese un amigo mío Al campo de batalla Oh Bueno Ya eso usted sabrá Vamos Arranca La segunda competencia En contrarreloj Los competidores amarillos Van a dejar una marca En tiempo Y arranca Recuerde que hoy tenemos colegiales Usted no se lo puede perder Por nada del mundo Nixon La primera pareja En tres Dos Uno Calle siete Arranca de esta manera La competencia Contrarreloj El equipo amarillo Va a tener la oportunidad De establecer El tiempo a vencer Que tendrá luego El equipo rojo En su oportunidad Y atención fanaticada Hoy es el día De expresarse Con honor Con su trivia Y se pueden ganar Un honor X8A Este sí El de la cámara triple Con 100 megapíxeles Ese celular Campanada amarilla La primera En menos de 30 segundos Marlena ahora Con el relevo Junto al chamo Estamos viendo entonces El recorrido Muy rápidamente Para Sumar la siguiente Campanada Tienen que dejar El cilindro Totalmente Estable Uy Hubo una retención Porque se les llegó A caer el cilindro En parte del recorrido Ahora El relevo Es con Tarzana Quien está junto A Edike y Daniel Hay una retención En el carril amarillo Y lo vamos a mencionar Porque El cilindro No puede tocar el piso En ningún momento Cada vez que el cilindro Se caiga al piso Van a ser 5 segundos De retención Y es por eso Que por acá El equipo De jueces Aplicaba 5 segundos De retención Para el equipo Amarillo Da la campanada Por acá El señor Tartan Nixon Metiéndole velocidad Con Claudia Tapasco Avanzando Avanza el señor Nietzsche Avanza Claudia Vamos a ver Qué tal le va Haciéndolo muy bien No han cometido Ningún tipo de errores Dentro del circuito Hay que ser muy veloz Acá Porque El tiempo que dejen Será el tiempo Que va a salir A vencer Con todo El equipo Escarlata Marco Boquetear con amigos Está para chuparse Los dedos Comparte 7 presas De pollo 3 acompañamientos Y 4 biscuits Por $15.99 En KFC Otra campanada más Se avecina Para el equipo Amarillo En manos De El chamo Junto A Marlene Y ahora El relevo Está Entre Eddie Kelly Y Tarzan Una competencia De velocidad Y de control Y también Fortaleza Porque están cargando Este cilindrope Pero no lo pueden dejar caer Cuidadito por ahí Pasadas veloces Está demostrando El equipo Amarillo Suman una Campanada adicional Tienen ya 6 En menos de 2 minutos Y medio Vamos Clau Vamos Clau Sigue por acá Estamos esperando El último minuto Claudia Aquí está tu barra Claudia Aquí está tu barra Ahí están escuchando Las melodiosas voces Es el equipo rojo Ahí está Ahora una campanada más Repite por favor Como les gusta Dar apoyo Emocional Claro que sí Uy 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 ¿Qué pasó? Ey 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 ¿Qué pasó? Tocó No tocó No me di cuenta Aquí está tu barra Parecía que sí Pero al parecer no El equipo de hueleses No colocó retención Y sigue entonces El equipo Amarillo Avanzando Ya tienen 8 3 minutos Con 15 Con 15 Eddie Kelly Con Tarzan Acá las transiciones Son importantísimas Ese cambio de agarre Para poder avanzar Haz lo tuyo Claudia Haz lo tuyo Entre las estructuras Ahí van Nixon Punto Atapasco 3 minutos Con 37 Y atención El equipo rojo Tiene que estar muy pendiente Ya que el equipo Amarillo Está tratando de ser Lo más veloz Y efectivo posible Para complicarle La oportunidad Al equipo rojo Quien espera Para poder realizar La prueba Daniel Ahora va a ser una prueba Que más que de velocidad Va a ser de resistencia Porque los competidores Ya están dando Cada uno Más de dos vueltas Y ahí va a salir La condición física De cada uno de ellos Hay que ver el aguante Porque es una competencia De velocidad La que hacen A la hora De entrar En el carril Avanzando Eddie Kelly Contra Tarzán Hay que tener Mucha condición física Y acá Eddie Kelly Es la que le pone El ritmo A la competencia Porque va adelante Normalmente El competidor Que va adelante Es el que le va a meter El ritmo A la competencia El de atrás Tiene que esperar Lo que hace El competidor de adelante Nixon muy rápido Avanzando Chicos Para que lo tengan Claro Vamos a ir A 15 Campanadas Son 15 Campanadas Y aquí están avanzando A toda velocidad Hasta el momento Tienen 13 Esta va a ser La última pasada Del Chamu De Marler Y va a cerrar Tarzán Junto a Eddie Kelly Este enfrentamiento 14 Campanadas En el equipo amarillo Salen por la última vuelta Vamos a ver Que tan efectivos Logran ser Los competidores Del equipo De la fiebre amarilla En esta última oportunidad Y como bien lo decía Daniel Eddie Kelly Marcando el paso Tarzán Tiene que hacer Las transiciones Rápidamente Para poder Dar esta campanada 5 minutos Con 24 25 26 5 con 26 Me parece Que es el tiempo Que establece Entonces El equipo amarillo Para Aquí estamos viendo La repetición 5 con 26 Y es el tiempo A vencer Que tendrá El equipo rojo En su oportunidad Se prepara El equipo Escarlata ¿Será que Logran hacerlo? Marco Para que las personas No vayan a tener Ningún tipo de confusión Ahí están 15 Campanadas La que daba Tarzán Era la 15 Obvio Se ve en el cronómetro En el cronómetro Se ve que es 14 Pero son 14 Y él tenía la 15 En su poder Por acá Dikeli Se golpeó un dedito Uy 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 Se lo machucó Yo creo Contra la estructura Es que aquí pasa de todo Daniel La gente no se da cuenta ¿Está muerta de la risa O le duele Dikeli? ¿Cuál de las dos? Las dos cosas Ah bueno Recordemos Que hoy También tenemos Colegiales C7 Y eso será Después Del cambio Y con la competencia Del equipo rojo Así que usted no se mueve Que animos con más De calle 7 Panamá Siga tus equipos favoritos De la liga española En VIX Plus Premium Por Tigo Si eres cliente Tigo Con servicio de televisión Recibes un 50% De descuento Por dos meses Luego A 6.99 al mes Así que activalo Ahora Buenas tardes Panamá Son todos bienvenidos Acá al streaming De calle 7 Panamá Estoy de vuelta Oye Por acá está el equipo No pasa nada Por acá está el equipo rojo Intentando practicar Y te cocibe No, no, no Señoras y señores Ya pasó el tiempo de práctica No me vengan con vivezas Y ustedes saben Cómo son los rojos Acá están viendo Porque les va a tocar A ellos Superar un tiempo De 15 campanadas Pero vamos a ir Por acá con Claudia Ajá Janfi Ajá Vamos acá con Claudia A ver Porque están por acá Sentaditas las dos amigas Se me aguaron los ojitos Amiga Estás mucho para no llorar No, me di cuenta Estás melancólica Obviamente Afecta en el campo de batalla Psicológicamente Cuando tienes malas pasadas Entonces Al sentir Tú sentirá Que tu equipo No te respaldaba Solamente ayer Ayer lo sentí Porque ayer fue duro Claro Fue duro Y yo por lo menos Quería que dijeran Ey Claudia Sí, perdimos Pero de verdad Le metiste Claro Porque obviamente Se notaba que me pesaba bastante Y no me estoy Como así Yo no me excuso Porque así como ellos Con estructuras pequeñas Es un esfuerzo más Para los que son más altos A mí me daba un esfuerzo más Porque la llanta Pesaba el doble De lo que yo Yo hice lo que pude Pero yo le digo a ella Esto es un complemento Si los hombres Si apretan Nosotros podemos Por lo menos Tratar de Si me entiende Entonces La ventaja se pierde Entonces salgo yo Y en ese momento Bueno Entonces los otros días Yo le digo Yo estoy aceptando mis errores Los he aceptado Estoy triste No porque Fue un error Fueron tres Han sido tres horas Tres seguidores Y tres errores Entonces obviamente Eso como competidores Como muchas cosas deprime Pero Te pasó las buenas energías Amiga Ya olvídalo Sí Eso es lo que yo quería ayer Olvidar eso que ya pasó Pero entonces lo volvieron Y lo tocaron Y ahí fue donde yo exploté Porque yo también Tengo mi temperamento Y tengo mi tapasco Y yo tampoco Por supuesto Se te sale lo tapasco Por ahí viene Tú vas a cumplir tus metas ¿Verdad amiga? Yo sé que sí Las vas a cumplir Claro que sí Porque para cumplir tus metas Estudiar es la clave Haz tus compras En el departamento escolar de Titán Con hasta un 7% de descuento Esto al pagar con tu tarjeta clave Mira tranquila amiga Que todo te va a salir Es más Hoy le vas a dar la victoria A tu equipo Mira lo que te digo Ajá Y no Sí Es así Tú sabes de mí Cómo es aquí en el campo de batalla Veníamos ganando La gente estaba muy contenta Pero cuando tiene uno La rachita y la cosa Ahí sí no Te cae todo el mundo Aunque he recibido mensajes Muy bonitos Porque independientemente De lo que sea Mucha gente que me quiere Y mucha gente que me apoya Yo me quedo con eso Así es Bueno es que así es Con esos buenos pensamientos Y con esas vibras positivas Que te pasa a la gente Con esas te tienes que quedar Tal cual Pero bueno por acá Llegó la hora de la verdad En calle 7 Y llegó la hora De realizar tus proyectos Con la mejor asesoría Calidad y financiamiento Que solo te da coches Amiga Mírame a la cara Yo creo que eso salió Por culpa de Daniel O sea En el sentido de que Cuando yo lo saqué ahí Dije mírame a la cara Creo que en mi subconsciente Estaba Daniel Dije mírense a la cara Mírense a la cara Mírense a la cara Oye pero como estás del dedo Te machucaste Te machuqué Pero solamente fue El machucón O sea mientras sacaba Entre el hierro Ajá El hierro Me cayó el tubo Ahí encima Del dedo con el hierro Dios mío Tenemos cuentito amiga La jefa de esto La jefa de esto Sí claro que sí La jefa de esto La jefa ayer está Más bomba Saludos a la jefa Rosy Yo no sé si ella nos está Escuchando Pero ella nos está viendo Claro que sí Y yo dije jefa Acá ahora llegó a la casa Me dijo que temprano Con Carlita Yo la vi Una jefa responsable Que se va temprano A su casa Para llegar temprano Aquí al trabajo Y darlo todo A ganar todas las tardes Todas las tardes Desde que iniciamos Aquí en Calleces de Panamá O sea si no ganamos Si hay un día Donde no ganemos Ustedes Esto es war Esto es war Pero bueno por acá Super 99 Está siempre cerquita de ti Visita nuestras 49 sucursales De que te conviene Te conviene Y hay otro cuentito ¿Te acuerdas El que vimos ayer? Calcar una cosita No es que ganemos Los amarillos Es que gane El programa La tarde Ajá exacto El rating El rating La cosa Y bueno ahora sí Lámonos con la señal Porque viene el equipo rojo A competir Vamos a ver si logran Superar ese tiempo La copa colegial EC7 Llega gracias a Más ahorro para ti Recibe 25% De descuento Por un año Con mil megas Contrátalo hoy En más money Señoras y señores Inicia nuevamente Colegiales C7 En su tercer día De competencia Va a ser interesante Vamos a ver Los colegios Que se enfrentan El día de hoy Por parte del equipo Amarillo Se enfrenta El colegio Bilingüe Cerro Viento Y por parte del equipo Escarlata El colegio Moisés Castillo Ocaña Vámonos a competencia Marcos Y ya estamos preparados Señoras y señores Para la primera competencia De colegio De colegio S7 Ladrillos Verdes Hay que decir Hay que decir Que el reto Más móvil Se lo llevó El Moisés Castillo Ocaña Y con esto Tienen una ventaja De tres segundos En la partida Entonces Nos preparamos Para esto Que inicia En El futuro Está llegando Y está más cerca De donde creer En nuestras tiendas Encuentra La mejor tecnología Novi Tres Dos Uno Calle 7 Arranca La primera competencia De colegiales Por acá Tres segundos De ventaja Para el Moisés Castillo Ocaña Los competidores Van a tener Que colocar Estas bolsas negras Dentro De los garrafones Plásticos Que están Sobre el cubo azul Están Por acá Metiéndole velocidad Muy atento El señor Adrián Junto al señor Fácu Capitanes De ambos equipos Pendiente De lo que hacen Cada uno De sus competidores Avanzando El equipo Escarlata Representando Al Moisés Castillo Ocaña El equipo Amarillo Representando Al colegio Bilingüe De Cerro Viento Marco Una competencia Que hasta el momento Está totalmente Pareja Tres segundos De ventaja Que hasta el momento No lo vemos Que haya sido Gran diferencia Acá están Avanzando Los competidores Marco Una competencia Que va a ser A cinco Campanadas Una competencia Complejante Donde tienen Que ir creando Estos ladrillos Ecológicos Y sale El Moisés Castillo Ocaña Con La segunda De sus competidoras Luego de la primera Campanada Es que es complicado Daniel Hay que meter Las bolsas plásticas Dentro De los contenedores O los envases Plásticos Para crear Precisamente Estos bloques Ecológicos Y está Bastante Complejo Hacernos Entrar Totalmente Y acá está La Bilingüe De Cerro Viento Tratando de hacer Lo suyo Fajundo Muy cerca Dándole por acá Consejos A su competidor Mientras Que Adrián Cerca también De la competidora De el equipo Del Moisés Castillo Caña El Moisés Castillo Caña De rojo Pelico De Cerro Viento En amarillo En esta primera Competencia De colegiales C7 Para la tarde De hoy Y el apoyo Claro que sí Por parte De los profesores Que están con Cada uno De sus Competidores Estudiantes Es importante También Al igual Que el apoyo De sus Coaches Recuerden Que el plástico Demora Muchísimos Años En desintegrarse ¿Por qué Desecharlos Y dejarlos En la naturaleza Cuando puedes Reutilizarlos De esta manera? Y aquí es Lo que estamos Haciendo En este momento Importantísimo Lo mencionaba Marco También El plástico Dura muchísimo Tiempo Para descomponerse Y qué mejor manera Que poder Reciclarlo De alguna U otra Manera Por acá Volvemos a la competencia Nos metemos en la misma Hasta el momento El Moisés Castillo Ocaña Adrián Siendo su capitán Guiándolos Muy bien Para ellos Tienen que desenvolver Toda la bolsa negra Todo el plástico Negro Para que entre De manera más fácil Y sencilla A la botella Por eso le costó Muchísimo Al primer competidor Del equipo Amarillo Avanzando por acá Vamos a ver Qué tal Le van los chicos Quién se llevará La primera competencia Del día Muy reñida Esta competencia Competencia En la cual estamos viendo Como los competidores Y tratando de inculcarle A cada niño en casa A cada joven en casa De igual manera Que recicle Que pueda Cuidar este medio ambiente Porque solamente Tenemos una casa Y es nuestro Planeta Tierra Marco Así es Daniel Oye yo tengo una pregunta Ellos pueden escoger Cualquier envase Porque es más complicado Si escoges Un envase pequeño Me parece Diceteco que sí Que pueden escoger Cualquier envase Ahí también Es parte de la estrategia Para poder avanzar De buena manera Y es que es complicado Colocar estos Cartuchos plásticos Dentro De la boquilla De cada uno De los envases Y hasta el momento De la competencia Está pareja Hay dos campanadas Por bando Parece que lo tiene El equipo rojo Viene de vuelta El competidor Del Moisés Castillo Regresando A toda Lo que pasó Teco Le da indicaciones No Tiene que cerrar Totalmente El ladrillo ecológico Antes de poder Dar la cámara Se le escapa La tapa La tapa Se le escapa Y lo aprovecha El equipo Está robiendo La película Está robiendo Para acercarse Salta la siguiente Competidora De el Moisés Castillo Y está por allá El capitán El capitán El coach Ya estoy muy cerca El señor Adrián Lo tanto De ser una guía Para los chicos En esta ocasión Si la verdad Tuvimos tiempo De practicar Les explique bien El proceso Ellos pueden ayudarse Con un palo Para meter el cartucho Pero creo que es mejor Desenvolverlo todo Para que entre fluido Y no forzar tanto El cartucho A que entre la botella Entonces yo creo Que ahí está La clave De la prueba Y creo que la hemos Desarrollado muy bien Les pido que se concentren Chicos Todos por favor Concéntrense A tapar la botella Cuando terminan De meter el plástico Porque se nos olvidaba Y eso nos puede costar La prueba Bueno por acá Rápidamente El Moisés Castillo Caña De la Chorrera Metiendo la velocidad Va a dar La cuarta campanada Si no me equivoco Así es Sale Por su última Campanada El colegio Moisés Castillo Ocaña Una campanada más Podrá hacerlo Pero que le va a meter La presión Le va a meter presión Al equipo amarillo Porque también va a dar La cuarta campanada Señoras y señores Esta es la última Campanada El competidor Que llegue Primero A la campana Será El vencedor Y se llevará Los primeros 100 puntos Los profesores pendientes Al igual que los capitanes Vamos a ver Que se lleva los primeros 100 puntos Ahí está avanzando El equipo de Escarlata Avanzando el equipo amarillo Facu Pendiente Adrián también Sus compañeros también Todos en casa Todo el colegio En sintonía También Mandarle un saludo A todos Los competidores Que han estado por acá Estuvo el Instituto Rubiano Estuvo el Arte de Oficio Marco Y esta prueba Todavía no se define Uy 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 Y decide cambiar la estrategia El competidor de la Bilingüe Cerro Viento Mientras que el del Moisés Castillo Caña Está continuando con su trabajo Para tratar de asegurar Los primeros 100 puntos En esta competencia De colegiales Parece que lo tiene Problemas en el carril amarillo Con la Bilingüe Cerro Viento Tiene que cerrarlo Se emociona El Moisés Castillo Caña Porque Con Esta campanada La primera competencia De colegiales C7 Se la lleva El Moisés Castillo Ocaña De la Chorrera El futuro está llegando Encuentra la mejor tecnología En Novi Buennovi.com Punto Pa Y ahí está Miren Celebración Claro que sí Oye Daniel El profe le gusta la cosa Vamos a hablar con el profe Por acá rapidito Y nos preparamos rápidamente Para la segunda competencia Profe Véngase por acá Profe Pero si usted no estaba compitiendo ¿Por qué está todo sudado? Porque yo estoy distinto Lo que hacen mis estudiantes Esto es vida Que se diviertan Usted es profesor de Educación física Le gusta mucho esto La actividad física Profe entonces Demasiado Con ellos siempre Hasta que Dios quiera Bueno acá El profe Su nombre es profe Disculpe Cristian Guerra Para servirle Cristian Guerra Por acá Está sudado el profe Se vivió la competencia Como un competidor Más dentro del campo De batalla Y también eso Es colegiales Así es ¿Estás listo Para dar el primer paso Hacia la seguridad financiera? Back tiene la cuenta De ahorros Ideal para ti Abre tu cuenta De manera rápida Con los beneficios Que mejor se adapten A tu estilo de vida Y mira como tus metas Se acercan más a ti Ahorra hoy Y relájate a futuro Con Back Señoras y señores Ya pasó la primera prueba 100 puntos para El equipo rojo Representado por El Moisés Castillo Ocaña Y su coach Adrián El Vaquero Pero nos vamos Con la segunda prueba Del día La prueba De conocimiento Aumenta tu potencial Con el Fitness Wicked Y su 25% De descuento En productos Y marcas seleccionadas Todos los sábados Y domingos En Metro Plus Así es Marco Y estamos por acá Estamos listos Para la segunda prueba Del día Una prueba De conocimiento Que arranca En 3 2 1 Calle 7 Inicia la prueba De conocimiento En donde tienen que hacer Atravesar Este garrafón De un lado ¡Oh! Vaya manera No puede ni explicarlo Ya había atravesado El garrafón Por la estructura Y dio la campanada Efectivamente Hay que hacerlo Para poder dar la campanada Y responder de manera correcta La pregunta ¿Cuál es tu nombre? Esteban ¿Cómo? Esteban Esteban ¿Cómo estás? ¿Contento de estar por acá? Sí, muy contento Bueno Esteban Te voy a hacer una pregunta Y es ¿Cuántas comarcas Tiene Panamá? Te voy a dar las opciones A 7 B 5 C 4 B 5 Incorrecto Tiene 7 Panamá Vamos al siguiente duelo No hay punto En 3 2 1 Calle 7 Allá van las chicas Ahora Tienen que atravesar El garrafón Por las marcas azules Que tiene la estructura Y aquí viene Oh Importante aclarar Hay que dar la campanada Con el garrafón En la mano Así como lo hizo nuevamente La competidora Del Moisés Castillo Ocaña de la Chorrera Y viene Ahora vamos a hacer una pregunta De historia A ver cómo estamos por acá Bienvenida amiga A ver cuál es tu nombre Nileika Nileika A ver La pirámide Considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo Es La gran pirámide La gran pirámide De Giza La pirámide de Kefren O la pirámide De el sol La pirámide de Giza Correcto Punto para El equipo rojo Que ahora Está liderando el marcador Ninguno Contra ninguno Del equipo De la bilingüe de Cerro Viento Atención porque esto será A 5 puntos Arranca El siguiente duelo En 3 2 1 Calle 7 Arranca por acá la competencia rápidamente Los chicos tienen que meter la velocidad En el sista con el garrafón Ya ellos conocen la dinámica Usted también conoce la dinámica en casa Y por acá el equipo amarillo Instituto Bilingüe de Cerro Viento Espero no equivocarme en el nombre Le vamos a hacer la siguiente pregunta ¿Cómo estás amigo? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel 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 Una pregunta para ti Palabra compuesta Por más de 3 sílabas Opción A Polisílabas Opción B Monosílabas Opción C Multisílabas Polisílabas Ah Polisílabas Respuesta correcta Respuesta correcta De malo Daniel Nos pone a dudar Ahí quedó como que No pero los pelados ahí están En la pila Están cuchillos Muy bien El marcador está empatado 1 por mando Viene el siguiente duelo Arrancan En 3 2 1 Calle 7 Arranca la competencia 1 a 1 Competencia cerrada Nadie quiere dejarse aquí Facu pendiente Al igual que Adrián Los profesores también Todos sufren esto Moisés Castillo Caña Da la campanada Muy bien ¿Cuál es tu nombre amiga? Naidali A ver La pregunta para ti Es la siguiente ¿Qué tipo de energía Es producida Por los molinos de viento? A Energía térmica B Energía hidráulica C Energía eólica Baste Energía eólica Muy bien Punto para El Moisés Castillo Tienen dos Siguiente duelo Arranca En 3 2 1 Calle 7 Esto todavía puede ser Para cualquiera De los dos equipos Hoy se enfrentan En colegial S7 Moisés Castillo Caña Contra la bilingüe Cerro Viento ¿Qué pasó? Se le escapó El garrafón Y campanada Para la bilingüe Cerro Viento ¿Cuál es tu nombre? Saúl Herrera Saúl Herrera Oye Saúl Te voy a hacer una pregunta Nombre que recibe El triángulo Que tiene sus tres lados Diferentes Opción A Triángulo Rectángulo Opción B Triángulo Escaleno Opción C Triángulo Equilátero Opción B Escaleno Respuesta correcta Ahí está Seguro Daniel Me gustó el flow Cómo respondió Y seguridad Muy bien Claro eso Ahora nos preparamos Para la siguiente pasada Esto está empate Dos por bando Arrancan En tres Dos Uno Calle Siete Arranca la competencia Las chicas por acá A meterle velocidad Qué competencia más reñida La que estamos viviendo La tarde de hoy Usted no se despegue Por nada El mundo de colegiales Campanada Estaba nervioso Amiga ¿Cuál es tu nombre? Angelina Angelina A ver La pregunta para ti Es la siguiente ¿En qué periodo Se construyeron Las pirámides De Keops Gefren Y Miserinos? Opción A Imperio Mongol Opción B Imperio Británico Opción C Imperio Antiguo D El Imperio Antiguo ¿Segura? Sí ¡Correcto! Punto Para La Bilingüe Cerro Viento Que ahora se va Arriba En el marcador Y este está cerrado Señoras y señores Arrancan En tres Dos Uno Calle Siete Arrancan la competencia Los chicos A meterle velocidad Con el garrafón No se les puede caer Muy parejo Vamos a ver La campanada Para Cerrada Pero sí Para el Moisés Castillo Ocaña ¿Cuál es tu nombre? Aldair Aldair Te voy a hacer una pregunta Padre De las letras Españolas Opción A Miguel De Cervantes Opción B Gabriel García Márquez Opción C Daniel Domínguez Respuesta correcta Yo no sé por qué Me apuntan aquí Las preguntas Marco El padre De la letra Y literatura española Yo no sé Daniel Domínguez Eso estaba regalado Bueno Lo cierto es que Esto está Empate Tres puntos Por bando Ahora viene El siguiente duelo Arrancan En tres Dos Uno Calle siete Arranca la competencia Las chicas Meter la velocidad Este es el punto Del desempate Estamos a dos puntos De la victoria Por acá Retención Uno Dos Tres Cuatro Cinco Campanada Deco se acerca a la pantalla Para revisar bien Había retención Y aquí viene la campanada Y Y Rojo Rojo ¿Cuál es tu nombre? A ver El valor aproximado De pi Es Opción A 0,314 Opción B 31,4 Opción C 3,14 Opción C ¡Correcto! ¿Qué pasó, Pacundo? Deja a la muchacha tranquila Lo dijo como con miedo El que ya tiene un tono de bombacitos Ah, está bien, está bien La verdad que decirlo con seguridad Para que la gente piense que uno se la sabe ¿Usted se la sabía? Sí Ah, Pacundo es un tipo que le gusta mucho la escuela, ¿eh? Arranca el siguiente duelo En tres Dos Uno ¡Caña 7! Arranca la competencia los chicos ¿Podrá el Morsez Catillo Caña ganar esta prueba o la empatará? El Colegio Bilingüe de Cerro ¡Esto Campanada! ¡Padreá! Muy emocionado Contento Con su colegio Su alma mater A ver A ver ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Opción A Venus Opción B Mercurio Opción C Martes Opción B ¡Respuesta correcta! No titubeó Daniel Está clarito Y lo celebra nuevamente El Colegio Moisés Castillo Caña de la Chorrera Con el profe y con el vaquero Y el cansancio es la muestra De que te estás esforzando por alcanzar tu meta Aprovecha el Fitness Weekend Que te trae el 25% de descuento En artículos deportivos Y más Todos los sábados y domingos En Metro Plus Ahora Vamos con el espacio financiero de BAC Te damos un break Compramos el saldo de tu tarjeta de otro banco Y empieza a pagar después de 90 días Al 0% de interés ¡Tráenos tu saldo! Los chicos del Moisés Castillo Caña Y el Colegio Bilingüe Cerro Viento Tuvieron la oportunidad de recibir unos datos muy interesantes Para aprender a manejar sus finanzas en el espacio BAC Bueno, la charla me pareció muy interesante Nos enseñó a nosotros los jóvenes A tener una mentalidad ahorrativa Así de jóvenes Para un futuro Lograr nuestros sueños a largo plazo Basta te da un break Comprándote el saldo de tu tarjeta de otro banco Empiezas a pagar en 90 días Al 0% de interés Hasta 18 meses Solicítalo en BACCredomatic.com Amigos, la competencia en este colegial El S7 ha estado muy cerrada Lo cierto es que se ha llevado la primera y segunda competencia El Moisés Castillo Y ahora vamos a la tercera competencia Válida por 300 puntos El reto físico que puede cambiar Lo que estamos viendo hasta el momento Y estamos preparados para arrancar en... Lo bueno se pone mejor Más caliente Más jugosa Más sabrosa Compruébalo Solo en McDonald's Tres Dos Uno Uno Calle 7 Arranca el reto físico Los competidores van a tener que trasladar la cadena Luego halar la llanta Y colocar el pañuelo dentro de la llanta O llevarlo con ella por acá Metiendo la velocidad Halando la llanta Ahí está Tiene que forzar al desempate El equipo amarillo Es la única opción que tiene Saca la llanta de su totalidad Va a colocar la llanta El pañuelo dentro de la llanta Le indica el equipo jueces Tienen que hacerlo muy rápido El equipo rojo Solamente tiene que ganar esta prueba Para barrer la tarde Pero el equipo amarillo Si está obligado A ganarla Para forzar un desempate Un error por acá Por parte de los escarlatas Ahora El equipo amarillo Es el que toma ventaja Avanzando Lo hace muy bien Da la campanada ¿Será que tendremos El primer desempate En colegiales Marco Sería interesante Daniel Claro que sí ¿Por qué no? Una competencia Que a pesar De que el Moisés Castillo La ha dominado Porque se ha llevado La primera y la segunda Hay que decir Que han sido muy parejas Pudo haber sido Para cualquiera De los dos colegios Lo cierto es Que esta tercera Es válida Por 300 puntos Y acá se va A definir el día Y pequeños cambios Que hacen una gran diferencia En tus hamburguesas Favoritas Están Más calientes Más jugosas Y más sabrosas Solo en McDonald's Estamos acá Viendo como avanzan Las chicas En el reto físico Por 300 puntos Hoy en colegiales Se siente Se enfrenta El Moisés Castillo Caña de la Chorrera Que acaba de dar Una campanada más Tiene dos Contra La Bilingüe de Cerro Viento Que acaba de empatar El marcador Pero Que están obligados A llevarse Estos 300 puntos Para forzar A un desempate Y todavía Tener la oportunidad Frente A un equipo Chorrerano Que ha venido Con todo A tratar De llevarse La tarde de competencia Toma el pañuelo Ambos Vienen de vuelta Tienen que ser efectivos En su recorrido El marcador Está empatado A dos Pero hay una pequeña Importante ventaja Que contiene todavía Al equipo De la Chorrera Adelante En este enfrentamiento De colegiales S7 Campanada Campanada amarilla Van tres Por bando Y atención Esta competencia Será A cinco Campanada Vamos a ver Que tal le va A la chica Por acá Metiendo la velocidad El colegio Bilingüe Cerro Viento No quiere dejarse Va a vender muy cara Su derrota Quiere forzar A un desempate Tiene que terminar De hablarle Ya está afuera Ahí está Coloca el pañuelo En su lugar Tiene que meterle velocidad Si quiere volver a la competencia El Moisés Castillo Caña Está perdiendo La ventaja Que había ganado Señoras y señores La última vuelta Que se viene Va a ser fundamental Marco Porque por acá El equipo amarillo Ha recortado De muy buena manera La ventaja Que había ganado El Moisés Castillo Caña Última vuelta Marco Última pasada Para ambos Colegios Y acá se va a definir Todo El Moisés Castillo Tiene un par de movimientos Adelante Está la Bilingüe Cerro Viento Con la presión De recortar Toma el pañuelo El competidor Del Moisés Castillo Tiene que colocar El pañuelo El competidor De la Bilingüe Cerro Viento Vienen ambos de vuelta El Moisés Castillo Sacando ventaja Podría tenerlo Se lleva la estructura Y todo Ahí viene la llanta Podría ser Parece que sí Tiene pañuelo Y barrida En la tarde de hoy En una competencia Mil megas Contrátalo hoy En más Y ahí está La tabla de posiciones Felicidades A ambos equipos Hoy la victoria Se la lleva El Moisés Castillo Caña De la Chorrera Felicidades También al buen trabajo Que hizo la Bilingüe Cerro Viento Que lo hicieron Muy bien Estuvo cerrado Daniel Estuvo apretada Sobre todo Esa última competencia Muy reñida Nada Agradecerles por estar Acá con nosotros Nosotros Marco Tenemos que seguir Con el programa De calle 7 De Panamá Los chicos Están listos Y preparados También Para lo siguiente Ven a saciar tu hambre De promos Con un wow box Desde 299 Una promo de esas Para chuparse los dedos De lunes a viernes Solo en KFC Y por acá Estábamos viendo Las copas colegiales Mientras tanto Están los chicos Preparándose Para lo que va a ser La segunda prueba De la tarde Por ahí estábamos viendo Que están calentando Porque ustedes saben Tienen Tuvieron 15 minutos Como una media horita Tranquilos Relajados Pero ahora tienen Mire que ese cuerpo Latino Como dice por acá Usía Activarse Nuestra querida Dianita Eso es mención a ella Y por acá A ver Que me oye cuentitos Por ahí está Marco Marco ¿Qué es lo que es? Todo bien Muchos cuentitos aquí Me da pereza caminar Mentira Ahora vamos a buscar A los chicos ¿Qué hay de bueno? A ver ¿Todo? Todo cuénteme Todo, todo ¿A qué te refieres Con qué hay de bueno? Porque hay cosas buenas En todos lados No, sí Novedades así Algún cuentito Tú sabes que aquí Buscamos Lo que la gente No sabe Aquí en el streaming De calle 7 de Panamá Hoy está de cumpleaños Mi hermana Saludos para él ¡Feliz cumpleaños! Nos matamos en vivo Oye por supuesto Claro que sí Mira tú sabes Que es una persona Que te sabe Todos los cuentitos Aquí en el campo Daniel No ¿De quién? Ahí viene Michelle Holder Oh, eso es cierto Ella se lo sabe Todos Eso es muy cierto Vamos ahora a buscarla Pero yo quiero saber Realmente cómo va a quedar La competencia de Roblox Interesante Entre las chicas Sí, claro que sí Ecovela va a venir Ecovela no usa pantallas Ok, me parece Está bien Por ahora Más adelante utilizará pantalla Claro, pero controlada Sí, controladita Exacto Un papá Un papá que casi le quita el celular En el campo de batalla Tienes que preguntarle Tienes que preguntarle a Marlene ¿Por qué está tan alterada? ¿Verdad? Está como Pero Ross también ¿Sabes? Creo que eso Las gemelas están así Esta temporada Las veo pelionas Las veo como pelionas Pero al mismo tiempo Están bien fuertes Están compitiendo bien Pero me llama mucho la atención ¿Por qué andan así? Fosforitos Andan así Y no les puedo decir nada Porque están Ayer cuando Nixon la nominó Eso fue para ella Mira, indignante Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, están agarrando carácter Eso también es bueno No se dejan de nadie Oye, por acá está la mini panterita Vamos acá Está Maya en el campo de batalla Espectacular, bella Me encanta su cabello Miren esa hermosura Cómo ha crecido Maya Vamos acá a entrevistar Hola Maya, ¿cómo estás? Bien Bien, ¿a qué equipo tú le vas? ¿El rojo o al amarillo? El neñillo Tú le vas al amarillo Ya te voy a vestir Amarillo, dijo amarilla, Giovanni Y bueno, por acá Giovanni Antes de hablar contigo Siga tus equipos favoritos De la Liga Española En VIX Plus Premium Por ti, digo Si eres cliente de ti Con servicio de televisión Recibo un 50% de descuento Por dos meses Luego a 6.99 al mes Así que activa la obra Adrián, ¿cómo estás? Contento porque ganamos Ya me di cuenta, barrida Oye, mi alma mater Saluda a toda mi gente De la Moise Castillo Gaña y Chorrera Lo hicieron increíble Increíble Mi gente del web siempre ¿Tú sabes que yo estudié ahí? Yo sé Bueno, no sé, mentira Yo sé que tú eres de la Chorrera Pero me acabo de enterar Que eres de la Moise Castillo Bueno, estudié en la Moise Castillo Oye, muy contento De coachar a mi escuela Y bueno Vamos Y que hayan barrido Tú sabes, me parece Que ha sido Sin desmeritar el trabajo De los demás Como conjunto El mejor equipo Que ha participado En la Copa Te viste como que buena Con penetración entre todos Sí, entre todos Muy, muy, muy bien Bueno, por acá está Adrián Visitándonos el campo de batalla Obviamente no te puedes perder Ya sabes Y bueno, por acá Llegó la hora de la verdad En calle 7 Y llegó la hora de realizar Perdón, tus proyectos Con la mejor asesoría Calidad y financiamiento Que solo te da coches Vámonos rápidamente Con la señal Porque ya venimos Con competencia ¿Qué pasará con el equipo de Carlata? Ya lo veremos a continuación De vuelta a la competencia ¿Qué pasará con el equipo de Carlata? Y Emily en el multiverso de Calle 7 No te lo pierdas Bueno, Emily Usted está encargada De este segmento De la promoción Para que la gente No se pierda el día de mañana ¿Qué le tiene que decir A la persona? Dígale que no se pierdan Por nada del mundo Mañana ¿Cómo te fue? Bien ¿Viste? ¿Ganaste? Sí ¿Te gustó? Bueno, profe Usted está listo y preparado Por allá con mucha información Esta tarde Cuéntenos, profe Super 99 Está siempre cerquita de ti Visita nuestras 49 sucursales Te que te conviene Te conviene Y por acá está el equipo rojo Preparado para realizar La segunda competencia de la tarde Recuerden que el equipo amarillo Hizo un tiempo específico Con 15 campanadas Por acá vamos a ver Si el equipo de Carlata Saluda, Giovanni Saluda Si el equipo de Carlata Logra vencer ese tiempo Y eso lo vamos a ver A continuación Así que vengan a saciar Tu hombre de promos Con un wow box Desde 2.99 Una promo de esas Para chuparse los dedos De lunes a viernes Solo en KFC Y por acá está el profe Dando su programación Pero vámonos de vuelta A la señal Porque viene la segunda competencia De la tarde ¿Quién se la lleva? Rojo o amarillo Ya lo veremos a continuación Gracias, profe Seguimos por acá La segunda competencia del día El equipo escarlata Dejó una El equipo amarillo Perdón, dejó una marca Chicos, no hay tiempo Vamos a la competencia En medio de la competencia Vamos a dar el saludo Arranca La competencia Tenemos el cronómetro Líctrico Afrado En 3 2 1 Calle 7 Y la Udilismo Innova Con su modelo presencial Distribuido Y programas virtuales Sin barreras de tiempo Ni distancia Para los estudiantes Visítalos en sus sedes nacionales O llama Al 800-0606 Aquí está Jan Fee Junto a la Barbie En la primera pasada Por parte del equipo rojo Oh, 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 oh Campanada Ahora la oportunidad Es para Kevin Quien va junto A la capitana roja La pantera De Colón Joani El tiempo En la esquina inferior De sus pantallas El indicativo Que dejó el equipo amarillo A superar Y vamos a ver Si el equipo rojo Es capaz De lograrlo Segunda campanada Con ella La oportunidad Es para Jan Modelo Junto a Ross Quien salen Rápidamente A realizar Una pasada Efectiva Recordemos Que el equipo amarillo Realizó Muy pocos errores Pero sí Hubo una retención De cinco segundos En su recorrido Y acá Vamos a ver Si el equipo escarlata Lo hace De mejor manera Y recuerde Que hoy es el día De expresarse Con la trivia De Honor Y usted Se puede llevar Un Honor X8A Sí Así que estén Muy pendientes A la trivia Y exprésate Con Honor Campanada Otra más para El equipo rojo Sigue avanzando Y el tiempo también Se consume Su peor enemigo Avanza Kevin Junto a Giovanni Con este Gran cilindro Que tiene que hacer Atravesar Por todas y cada una De estas estructuras Y luego colocarlo De manera balanceada Sin caer Para dar la campanada Recordemos Que si el Cilindro Llega a tocar El suelo Habrán retenciones De cinco segundos Como le ocurrió Al equipo amarillo Sigue avanzando Uy error Por acá Se estrellaban Pero Siguen avanzando A toda velocidad Uyuyuy Cuidadito Por acá Con la campanada Lo logra El equipo rojo De buena manera Y sale Jan Ficón La Barbie A meterle turbo Mientras que el tiempo Sigue avanzando Por parte del equipo rojo Que le queda Aproximadamente Unos tres minutos De competencia Para Lograr Dar Las respectivas Campanadas Oh Aquí va a haber Retención Señoras y señores Daniel Y ahora La competencia Se va a emparejar Porque al igual Que el equipo amarillo El equipo rojo También Va a tener Una retención De cinco segundos Si acá El juez Pollito Cobra la retención De cinco segundos Arroz Y al señor Modelo Que son los que van En la alineación Señor Nicton Un saludo Ahora sí Cuéntanos Quiero mandarle un saludo A Kerlin Hasta los Estados Unidos Y también a mi familia A mi tío Sierra Que me está viendo De ver aguas Ahí está el saludo Para Nicton Saludo para La Sierva Hasta Praera San Lorenzo Para Ángel Siempre en sintonía Por allá Avanzando Por acá Jan Ficón Contra Esta es la pareja Más rápida Por acá Miren La Barbie Y la curva Jan Ficón Prácticamente Se la lleva Con todo Molesto Por acá Avanzando La retención Se da Porque el cilindro Toca el piso El cilindro No puede tocar el piso En ningún momento Y es por esa razón Que se le da Una retención De cinco segundos Menos de un minuto Con cuarenta y cinco segundos Para que esto finalice Y hace falta Cinco campanadas Bueno Ahora hacen falta cuatro Podrá el equipo Escarlata Romper la barrera Ganar Estos doscientos puntos Ya ganaron La primera competencia El día Por cien puntos Avanzando Avanzan Jan Modelo Señoras y señores Un minuto Con veintitrés Le hacen falta Tres campanadas Parece el equipo Escarlata Tenerlo Pero No se puede Cometer errores Por acá Avanzando Señoras y señores Ahí está la Barbie Da la última vuelta Por acá Jan Fin Hay que esperar El último Da la campanada Así lo hacen Y ahora En menos De un minuto Marco Le va a tocar Hacer Dos campanadas A los Escarlata Avanzando Johnny B En la bandera Le va a dejar Buen tiempo Me parece a mí A la última pareja Acá está El señor Jan Modelo Con cuarenta y cinco segundos Para hacer una vuelta En el circuito Creo que tiempo De sobra Señoras y señores Preparados Porque Los doscientos puntos Del día Se van Para El equipo Escarlata Estamos a vivo Estamos al aire Estamos al aire Por acá Entonces el equipo Escarlata Se lleva La segunda prueba De la tarde Con segundos Todavía Para poder Competir Y ahora Se va a venir Una prueba Muy interesante La tercera Porque vemos Que es como colgante Vemos que es colgante Vemos arneses Y por acá Continuamos Así que vámonos Por acá a ver Cómo es la prueba De la tercera La tercera prueba Toda de la tarde Menciones Menciones No hay menciones Acabamos las menciones Con los clientes A ver Por acá Por acá está Teco Llamando Instrucciones de Teco Vamos a escuchar Qué es lo que tiene que decir Nuestro querido juez Por acá A los chicos Para que todo esté claro Como el agua Y no haya viveza Porque ustedes saben Que los competidores Se caracterizan Por ser vivos Y de hecho acá Acá están llamando A los chicos Están los jueces Acomodando las campanadas Y acá Van las cartas Sobre la mesa Vamos a ver Qué es lo que tiene que decir Nuestro querido juez El señor Teco Están llamando A todos los rojos Fueron a tomar agua Porque ellos son los que acaban De terminar la competencia A ver Recuerden Dice El táctico Arriba Abajo Toman pañuelos Se vuelven por las lianas Táctico arriba Abajo Se pueden tomar De los barandales Los principios Los de redondos Los del medio Cuadrado no Toman 5 segundos Si se caen Pa' atrás Si se paran Sobre el táctico Pa' atrás Ya Clarito como el agua Arriba Abajo Se pueden sostener De los circulares Que son los primeros El principio Y los que están ahí Al final De los del medio Que son cuadrados No pueden Ellos sostenerse Ni poner el pie Sobre el táctico Ya que esto es una superficie Pues bastante inestable Tienen que pisar Bastante firme Aquí Fuerza de pierna Totalmente fuerza de pierna Y bueno Agarrarse de la misma soga Como tal Va a estar buena Esta competencia Vamos a ver Que pasa la tarde De hoy Va a estar interesante Por acá Vemos al equipo Escarlata Están un poco sudados Agotados Mírenlo como están los chicos Porque acaban de terminar La competencia Pero están analizando Pero ya en el fondo Está Edikelli Y está el chamo Tirando su par de citos Su par de bailes Chileándosela Me encanta Me encanta Me encanta Para hacer sus tiktoks Nixon Entonces muchachos Tú estás como yo Ya súper oxidado ¿Verdad? Tira tu paso Hombre Mira Ahí está Por acá el Superman Tirando su jerk Mientras está todo el equipo amarillo Por acá Ya viene Alfredo Con sus pasos Pero viene Ahí viene Permiso Chao Permiso Nos vemos Nos vemos Seguimos por acá Entonces en el campo De batalla Porque están por allá Los chicos preparados Ya modelo Lo vemos Míralo En el fondo Él está meditando Está analizándola Pero vamos a preguntarle Si llegó a las prácticas Porque el día de ayer No pudo llegar a las prácticas Vamos a ver A buscarlo A ver ya modelo Es que te va analizando La prueba Te va viéndola Meditándola ¿Qué pasa? Nada Son pruebas que Por más que se practiquen O no se practiquen ¿Puiste venir a practicarla? No, no Ya lo entiendo Ok Para los que no saben Yo voy a decirlo Antes de entrar a la temporada Yo había comunicado Y yo tengo otro trabajo Claro Y yo para poder cumplir con el trabajo Tuve que ajustar todo mi horario Y yo entro todos los días El trabajo a las 6 de la mañana A las 5 y 50 Yo estoy Marcando O sea que Yo empiezo a entrenar A las 5 de la mañana Hasta las 5 y 40 Entonces Yo salgo del trabajo A las 2 de la tarde Es lo más temprano Que yo puedo salir del trabajo Y vengo para acá Y veo las pruebas Así que el rendimiento Que ustedes han visto en mí Es sin practicar ni una prueba Y créame Si dicen No, pero si hubiese estado Comprometido No venga Estoy comprometido Ustedes saben que Nadie quiere pararse A las 4 o 3 de la mañana Viviendo en la ciudad Para poder ir a entrenar De 4 y media a 5 y media Para poder entrar al trabajo A las 6 de la tarde Para cumplir Son sacrificios Que uno tiene que hacer Porque me gusta el programa Pero lastimosamente Necesito la hora Y necesito Mira, este es otro trabajo Uno no puede aprovechar Las oportunidades Y se entiende Así que nada Suerte ya modelo Vamos entonces a irnos Con la señal Porque viene la prueba Que va a definir la tarde El día de hoy La tercera Y va a estar bastante interesante Así que vamos con la señal Teniendo en cuenta Que el equipo Escarlata Ya tiene dos victorias En la tarde de hoy Y están buscando Terminar el día Por barrida Y el equipo amarillo Se ve forzado A ganar Para forzar A un desempate Esto arranca entonces En Tres Dos Uno Calle Siete Arranca la última competencia El día Como bien lo mencionaba El señor Marcos La única opción Que tiene el equipo Amarillo Es ganar esta competencia Para forzar A un desempate El señor modelo Se atrasaba Porque se quedaba Sin el pañuelo Esto lo aprovecha Muy bien El señor Para tomar Algo de ventaja Avanzando En unos puentes colgantes Que es súper complicado Modelo recorta En los puentes colgantes Y da la campanada Retención En el carril de Escarlata Joani Sale con desventaja Lo aprovecha El Kelly Avanzando El equipo amarillo Concentrado Porque necesita Sí o sí Ganar esta prueba Para poder forzar Un desempate Avanzando La China Con todo En el campo De batalla Vamos a ver Que te le va Mientras tanto Joani sabe Que es una competadora Que va a salir A riesgar Avanzando Un tipo bastante alto Para recortar Se traba algo Kevin por acá Señor Marco Y se instaliza A lo panameño Este sábado A las 7 de la noche Y vive la feria De Azuero A toda velocidad Con 1000 megas De velocidad Más móvil Contrata 1000 megas En másmobilepanama.com Porque con A lo panameño Da más bueno Solo por Telemetro Seguimos acá En la competencia Y el equipo amarillo Ha logrado Arrancar Con el pie derecho Con lo que ha ocurrido En el campo de batalla A lo largo De las pasadas Escarlatas Se han complicado Los competidores Del equipo rojo Iniciando con una retención Bueno Iniciando con que Allá modelo Se le quedaba el pañuelo Luego se agarró De la estructura Una retención De 5 segundos Y obviamente El equipo amarillo Estaba esperando Algo como esto Para Arrancar Con ventajas Que necesitan En esta competencia Ya que estos 300 puntos Pueden empatar La tarde De competencia Acá en Calle 7 Panamá Avanzamos Entonces Brian Junto a Janfi Cada uno De ellos Ya con su Respectivo Pañuelo Pero Suena la Campanada En el Carril Amarillo Y sigue El equipo De la fiebre Amarilla Sacando Ventaja En este Último Enfrentamiento De la tarde De hoy Janfi Llegando La oportunidad Ahora La tiene El equipo Escarlata En manos De Rosemary Le mete Velocidad Mientras que Dianita Fit Está en su Recorrido Hay que arriesgar Al momento De dar Los pasos Pero Hay que tratar De ser certeros Para que Los pies Entren En estos Pequeños Péndulos Que le permiten Entonces Utilizarlo Como puente Como lo está Haciendo bien Marco Uy 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 Rosemary Recorta Ros Marco Recortando Saca La tijera Y esto Daniel Se acaba De emparejar Así es Marco Se acaba De empatar La competencia Ros Demoraba Un tanto En el circuito No No le Combino Por acá La parte Donde El puente La acción Extraño Las cuerdas Hacen un extraño A la competidora Marlene Ros lo aprovecha Muy bien Y ahora Señoras y señores Tenemos De vuelta Una competencia Nueva Porque todo Está empate Y de hecho Por acá Ahora el señor Modelo Trata de sacar Algo de ventaja Para el equipo Escarlata Campanada Al unísono Sale la chica Zedikelli Contra Giovanni Avanza Miren esta Conegrafía Que belleza La hora de competir Estas dos Ahora la parte Del circuito Avanzando Zedikelli Esta es la parte Más complicada Rápidamente Estira su pierna Izquierda Y atrapa En el puente Giovanni Se queda un tanto Relasada Pero acá Cualquier cosa Puede pasar Rápidamente Vuelve a tomar El equilibrio Zedikelli Muy rápida La china En esta parte Del circuito Giovanni Metiéndole la presión Viene con toda La chica Zedikelli Ahora le da Algo De ventaja Al chamo Unos pasitos Por delante Pero no manda Tanto el salto táctico Acá lo que manda Es a esta parte Del circuito Esta parte Es complicadísima Se mueve Minuto de la competencia Del equipo amarillo Para poder Empatar la tarde Y tener la oportunidad De ir a un desempate Quedan aproximadamente Unos 20 segundos Todavía de competencia Será que lo logra Brian Está avanzando El tiempo se consume Buena pasada Por parte de Brian Va a dar la campanada Se acaba el tiempo Señoras y señores Esto termina En 5 4 3 2 1 Tiempo Y de esta manera El equipo amarillo Logra empatar el día Y nos prepararemos Para un dramático desempate Y atención El desempate será Dos hombres Dos mujeres Cuatro campanadas En el orden Que ellos Así Lo decidan La estrategia Va a ser Fundamental Señoras y señores Aquí están Y entra En juego Lo que puedan decir Los capitanes Giovanni Junto a Nixon Están por allá Conversando con el equipo amarillo Daniel Va a ser interesante Quien salga en la alineación Porque ya se ha visto Donde el equipo amarillo Ha mandado una mujer Contra un hombre Se ha visto Donde salen primero Las dos mujeres Y va a ser interesante Y va a ser interesante Como se preparen El equipo escarlata Señor Nixon ¿Quiénes son las competidoras Que están listas En campana? Los competidoras Ah, competidoras Sí ¿Eso se dice allá? Ah, usted no lo quiere decir Se lo quiere decir ¿No quiere revelar La alineación, Daniel? Está bien Es sorpresa Si usted no tiene miedo Sí, nosotros vamos a salir Giovanni Ross Y los dos hombres De último Arranca Y según lo que recuerdo Daniel Si el equipo amarillo Gana En la tarde de hoy Se empatarían 16 victorias Rojas 16 victorias Amarillas Esto arranca Arranca mañana Señoras y señores Porque tenemos que entregarle El departamento de noticias Así que pendientes Con este desempate Mañana aquí en el campo De batalla De calle Mañana no se lo puede perder Por nada el mundo Arrancamos con el desempate Marco X Arrancamos con el desempate El día de mañana Sigue usted pendiente Chau que te vi Y el día de mañana Señoras y señores Yo voy a meter por aquí Sal Será El desempate De la tarde Dejaron a todo el mundo Picado ¿Sí o no? Chuzo Es que esto está buenísimo Aquí en el campo de batalla ¿Verdad que sí? Mañana a primera hora A las 4 puntitos de la tarde Usted tiene que estar Conectándose con nosotros Para ver Qué va a pasar en el desempate Y de hecho Está el equipo Escarlata por allá Viendo Dígame No puedo Porque estoy en taconada Y en falda Hoy no puedo Arriesgar el físico Eddie Kelis Una prueba Que lograron Sacar adelante Para que el equipo rojo No les barriera El día de hoy Logran empatar la tarde Y aprovechar Para quien sabe Vamos a ver el día de mañana Usted lo que quiera Es nominar una roja Porque ahorita no hay rojas nominadas Claro Lo principal es Nominar una roja Para que no sea Pues todo amarillo Pero nada Vamos a ver Qué pasa mañana Me quitaron la inspiración Las ganas No sé Oye Uno está ya preparado Y después de que no Mañana Bueno Mañana uno viene frío No, no te creas Mañana viene Es más carburaron Practican Yo que sé Afinan No Eso es como suerte También Sí Esto acá No es que sea suerte Sino que es que Es complejo Tiene que estar como que Exactamente De la desesperación Uno se enreda La cuerda se le va Por un lado Entonces Pero bueno Igual mañana con todo ¿Qué? El desempeño por el streaming El desempeño por el streaming Ya se tiene que conectarse igual Sea donde sea que estén Por acá está el equipo amarillo Dando opiniones Y vemos una clave de Tapasco Ella hoy Ella hoy No estaba con el casco En la tercera prueba de la tarde Ella no estaba Con el casco A ver A ver ¿Qué dice? Vamos a ver Si el equipo amarillo Gana mañana Pues en realidad ¿Sabes qué? Ojalá Ojalá Sí Porque necesitamos ganar Quiero ganar Y quiero que mi equipo gane Y en este momento Me voy a ir por mi casa Ojalá que sea yo la maldición Ojalá que sea yo la maldición Para que el equipo gane Ya no Mañana vamos con toda bala Hace ese empate Con la ayuda de Dios Vamos a lograrlo Así será Hay que decretar las cosas Hay que llamarlas Hay que llamarlas Eso es lo que pasa Y por acá están Miren estos dos Jan Modelo Contra el señor Adrián Que lo veo trabado Al señor Adrián Jan Modelo Jan Modelo por acá Y dice que no vino a la práctica Jan Modelo Dice Adrián Que es la segunda pasada que hace Pero bueno Por acá Es la edad Ya Es la edad ya Para algunas cosas amigo Para otras no Así es la vida ¿Qué pasó? A ver ¿Qué me vas a decir? Yo la puedo hacer más rápido que Jan Así Es la primera vuelta que hago Ok Lo voy a hacer más rápido que él Ok Bueno ya por acá se lo propuso El señor Adrián Sí porque está cansado Vamos a ver cómo está el lobo Dígame ¿Cómo está Marlene? Mána Quiero mandarle un saludo A Emiliana Ávila Muchos besos para ti mi amor Besitos para ti Emiliana Por parte de acá Que es nuestra querida Marlene Y el lobito Vamos a buscar al lobito Antes de cerrar A ver cómo está con su tobillo Porque lo vimos De hecho está acá Todavía está vendado Ya lo estamos viendo Él está acá sentadito Tranquilo Hoy tuvo un pequeño doblón De tobillo Está esguinzado Pero miren aquí los agarré Aquí los agarré en fragan Y fueras Antes de ir con el lobo Miren miren ¿Por qué te tapas? ¿Por qué te tapas? Mira cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Estás aquí cuidando del lobito Con algo ¿Por qué te me vas muchachos? ¿Tú no? Es que acá hay otro lesionado Oh ya estoy entendiendo No de verdad Con el borde De la Tú no estás lesionado Nada Sí, de verdad Y entonces Sofía Viene desde donde No sabemos dónde Y aparece aquí Mágicamente Cuando el muchachón Se lesiona Aparece mágicamente Y es mágico Cuando aparece Ay, qué lindo Le dio penita Mira cómo se puso De ropa Le dio penita Oye, pero yo Vamos No No, claro que sí Pero vamos acá A preguntarle A nuestro querido Lobo Lobo La gente está preguntando ¿Cómo estás? Voy a pasar por aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo sigue tu tobillo? ¿Crees que puedas Estar con nosotros En el campo de batalla Por lo menos En alguna prueba El día de mañana? ¿Cómo te sientes? Yo me siento Digo, yo Yo siempre he aguantado Muchos golpes Yo creo que Soy uno de los Competidores que menos Se queja aquí en Calle 7 En cuanto a golpes Nunca piso la Enfermería Yo no sé si la gente Se recuerda Una competencia En el antiguo estudio Que estaba lloviendo Y corrí Toqué campana Y me estrellé Contra un contenedor Allá lo último Bueno, es el mismo pie En el mismo lugar El mismo hueso No tengo débil Nunca hice ¿Cómo se dice? Terapia Ni nada Yo seguramente Yo no voy a estar El día de mañana Seguramente tampoco El día viernes Un Eguince Un Eguince Un Eguince No se cura De un día Para otro Y yo tengo que pensar En mí A mí me gustaría Competir Sí, pero Si no cuida de mí ¿Quién cuida de mí? Y ya la instancia verde No está muy lejos Que digamos Así que Nada Comentaba la gente Del streaming De que los amarillos Lograron empatar Porque no estabas tú Son los comentarios Que recibimos A través del streaming ¿Qué tienes que decirle? No, yo Yo confío en el equipo Plenamente El equipo Por ciertos errores Ahí perdimos Tampoco perdimos Y que con una gran ventaja El equipo En verdad Yo soy una pieza clave Sí Pero el equipo Sin mí también Es fuerte Así que nada Yo tengo La fe y la certeza De que mañana Y el viernes También van a hacerse Con la victoria Y nada Por ahí vi Un par de amarillos Y que no Que está nominado Vamos a nominarlo Que está lesionado Vamos a nominarlo Acuérdense que yo Dio primero regreso el lunes Y todo vuelvo a la normalidad El día del trabajador Ah, verdad El lunes es el día del trabajador Oh, un día libre más Bueno, no tan libre Hay que trabajar Pero posiblemente Te tengamos de vuelta Entonces el día martes Perfecto Entonces el día martes Sí, no pasa nada Digo, yo conozco mi cuerpo Lo malo mío Es que yo soy alérgico No puedo tomar nada Para desinflamar Yo tengo que Solamente hielo Entonces Conozco mi cuerpo Soy un negro Tú sabes, un negro de verdad Yo sé que yo me curo rapidito Voy al doctor Para descartar algo más serio Y demás Y a que me manden Que sea algo Porque un 15 boli Te repito No se cura de la noche a la mañana Ah, sí No, cuídese Cuídese por acá Por acá dice La gente que te recuperes Y que tomes tu tiempito Lobito Y Alejandra Mándale un saludo a Alejandra Que nuestra fiel acá Todo el tiempo Está conectada con nosotros Quiero mandarle un saludo a Alejandra De parte de Lobete Alejandra, ¿qué te opinas? Si me tomo unas vacaciones Como mi bro Un par de días ¿Qué opinas? Saludos para ti Alejandra Y bueno, con esto entonces Despedimos Lobito Pronta mejoría para ti Con esto entonces Cerramos hoy La tarde de competencia Feliz cumpleaños para Liz Becerra Una de mis grandes amigas Son 30 años ya 30 No se fuman de pipa No se fuman de pipa Sí, bueno Nos vemos mañana Señoras y señores Chao Descansen Y nos vemos con más Aquí en el campo de batalla ¿Qué pasó? ¿Quién tiene mi celular? Casos y cosas No se fuman de pipa ¡No se fuman de pipa! 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 Parte de ninguna